Pueden comenzar, ingeniero Ramírez. Ok, vamos a esperar solamente unos segundos para que ingresen los colegas que están en espera. Ok, buenas noches con todos. Les saluda el ingeniero Marco Ramírez, presidente del capítulo de Ingeniería Ambiental. Y junto con el capítulo, con la Comisión de Evaluación y Seguimiento del Derrame de Petróleo en la Mada de Ventanilla y el Comité de Emergencia Ambiental del capítulo de Ingeniería Ambiental, vamos a presentar el día de hoy un foro justamente a un año del derrame de petróleo en el mar de Ventanilla. Tendremos un análisis económico, social y ambiental. Desde ya estamos gratamente agradecidos, estamos muy agradecidos por la participación de todos ustedes y que seguramente en el transcurso de los próximos minutos otros colegas, autoridades y público en general seguirán conectando tanto por el canal del Zoom del Consejo Departamental de Lima como también por las redes sociales que tenemos. El evento de hoy tiene por finalidad dar a conocer las acciones tomadas por las autoridades competentes y también por la empresa involucrada en el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla pero además nos digan cuáles son las futuras acciones que van a tener para tratar de que los impactos que han ocurrido el 15 de enero del año 2022 vuelvan o traten de volver a las condiciones normales antes de haber producido este evento. El día de hoy nos van a acompañar como ponentes Ocinermín que nos ha confirmado con la participación de dos colegas especialistas en el tema pero también nos va a acompañar el Ministerio del Ambiente la viceministra de Gestión Ambiental una colega ingeniera muy distinguida nos va a acompañar quien es Juliana Becerra Celis ya próximamente se va a conectar también nos va a acompañar con otra ponencia el Director de Operaciones y Medio Ambiente de la Autoridad Portuaria Nacional el señor Luis Alberto Pariona García y también vamos a tener la participación de la empresa Repsol el gerente de seguridad de la refinería La Pampilla vamos a tener también un panel de discusión de esta problemática para encaminar algunas soluciones entre ellos vamos a tener a un representante de la Defensoría del Pueblo y a tres colegas ingenieros uno de ingeniería de petróleo otro de ingeniería ambiental y otro colega de ingeniería de pesquería pesca y acuicultura justamente es el presidente de dicho capítulo además es necesario mencionar que en diciembre del año pasado también cursamos invitación a la OEFA al Ministerio de Energía y Minas y al Viceministerio de Pesca y Acuicultura de esas tres instituciones dos de ellas lamentablemente no hemos tenido respuesta de las participaciones no hemos estado enviando comunicaciones reiterativos pero no hemos tenido respuesta y solamente el Viceministerio de Pesca y Acuicultura nos respondió que por motivos de cambio de autoridades no les era posible su participación de igual manera agradecemos a todos ellos en día de hoy también tenemos la participación de nuestro decano del Consejo Departamental de Lima el ingeniero Roque Benavides quien desde el primer momento de ocurrido de este lamentable hecho el año pasado y justo nos tocó en un cambio de gestión nosotros ya a los días a los quince días de tomar el cargo como directivo del Consejo Departamental de Lima se produjo este lamentable evento y desde ese instante no hemos parado de tomar algunas acciones hemos realizado tres visitas técnicas con diferentes ingenieros de diferentes especialidades hemos emitido opiniones técnicas también tanto por encargo de la decana nacional pero también siendo elevado otro pronunciamiento al ingeniero Roque Benavides y además recientemente quiero hacer mención que se ha nuevamente se ha conformado o se ha reiterado la comisión de emergencia y derrame de petróleo que justamente tiene por objetivo hacer seguimiento de este lamentable hecho a mi me gustaría pasarle la palabra al ingeniero Roque Benavides para que nos dé unas palabras de bienvenida y también haga la inauguración de este foro que hoy estamos presentando ingeniero Roque por favor Muchas gracias Marco la verdad es que desde el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros nos preocupó mucho como a todos los peruanos este accidente ambiental lamentable indeseado y por supuesto teníamos que tomar acción así fuera en los primeros días de nuestra gestión y el capítulo de ingeniería ambiental que lidera Marco tomó cartas en el asunto se visitó la zona y como él ha dicho se han hecho tres visitas y creo que si es que nosotros queremos la sostenibilidad de nuestro país en su conjunto tenemos que preocuparnos de los temas medioambientales de los temas sociales y de los temas económicos eso es de algo que nadie en el mundo global se puede escapar el tema medioambiental es un tema fundamental para el ser humano para el futuro de las generaciones que vendrán y en ese sentido tenemos que hacer un gran esfuerzo por el cuidado del medioambiente vengo como muchos ustedes saben de un sector como el sector minero al cual hace un gran esfuerzo por cuidar el medioambiente y cuando hablo de ese sector minero hablo del sector minero responsable del sector minero formal que cuida el medioambiente que respeta a las comunidades y el desarrollo social y por supuesto es eficiente en cuanto a su desarrollo económico para nosotros inclusive para la empresa para la que yo trabajo listada en la bolsa de nueva york hoy día en el mundo global no se puede no se puede tener actividad económica sin el cuidado del medioambiente y cuando suceden los accidentes porque esto ha sido un accidente esto no ha sido una cosa deseada pues las empresas tienen que tomar las medidas correctivas del caso me da la impresión de que la empresa Repsol ha tomado muchas de las medidas que se debían de tomar sin embargo siempre habrán críticas creo que ahí es donde entra un colegio profesional a ser el fiel de la balanza a decirle a la población a la sociedad que también lo hemos visto con ojos técnicos ahí es donde es fundamental la labor de la ingeniería ambiental soy un convencido que si no nos preocupamos del tema ambiental si no nos preocupamos del tema social y si no nos preocupamos del tema económico pues no va a haber sostenibilidad en nuestro país yo quiero felicitar al capítulo de ingeniería ambiental y en especial a Marco Antonio Ramírez por la iniciativa de un año después de este accidente tener esta conferencia lo cual denota el interés por llegar a conclusiones ver cómo sacamos lecciones de este accidente es obvio que el gran accidente que ocurrió fue en el Golfo de México hace muchos años y que seguramente también se sacaron algunas conclusiones pero esto nos ha tocado a nosotros directamente y al mar de ventanilla a los pescadores que vivían de la pesca por supuesto que nos ha impactado a la sociedad en su conjunto nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por sacar conclusiones técnicas respuestas respuestas ponderadas a un evento como este y lograr que en el futuro no vuelvan a suceder yo con esto quisiera a pedido de Marco Antonio declarar por inaugurado este foro a un año del derrame de petróleo en el mar de ventanilla con un análisis económico social y ambiental un análisis en el fondo de sostenibilidad muchas gracias muchas gracias a usted ingeniero Roque bueno seguidamente voy a presentar a la ingeniera Cari Vilches Castañeda que es ingeniera ambiental de profesión ya cuenta con 18 años de experiencia profesional liderando una empresa en temas de ingeniería ambiental y actualmente también tiene un cargo directivo es la vicepresidenta del capítulo de ingeniería ambiental y con ella vamos a moderar este foro Cari por favor adelante si nos regalas unas palabras y vamos trabajando en este foro claro que si Marco muchísimas gracias por la presentación buenas noches ingeniero Roque Benavides y buenas noches con todos los colegas e invitados a este foro a un año del derrame de petróleo de ventanilla como ya bien lo ha indicado tanto el ingeniero Roque como el Marco Antonio justamente nosotros desde el capítulo de ingeniería ambiental y desde CIP estamos trabajando o hemos trabajado muy activamente frente a este derrame de petróleo que se dio en las costas de Perú que justamente ocurrió pues una madrugada del 15 de enero del 2022 en donde todo el Perú prácticamente se paralizó ante este derrame por la caída del crudo de uno de los buques de bandera italiana justamente el derrame de miles de barriles que se dio en la que se dio de petróleo en la refinería de La Pampilla justamente esta empresa operada por Repsol en el norte de Lima ha dañado sabemos como todos terriblemente los ecosistemas marinos costeros con efectos trágicos a la salud a la economía de los pescadores y justamente también a empresas turísticas a través de este foro a un año del derrame de petróleo en el mar de Ventanilla lo que queremos nosotros es con la participación multidisciplinaria de las diferentes entidades involucradas en este tema tan importante y coyuntural a nivel nacional y a nivel mundial también en su momento se dio queremos hacer o llegar a ese análisis para que todos podamos un poco entender y ver cuáles son las acciones que se han venido dando tanto en el tema ambiental en el tema legal y así tener actualizado este este tema y no perderlo de vista de hecho nosotros desde la comisión lo tenemos desde la comisión de evaluación y seguimiento del derrame de petróleo lo tenemos mapeado y vamos a seguir trabajando en ello porque aún todavía esto no no ha terminado hay varias sesiones que están en marcha que seguramente más adelante vamos a a tomarlo o a tocarlo más a más con detalle marco no sé si presentamos a los conferencistas si por favor comencemos con algo si lo presentas tú gracias entonces bueno me toca presentar al ingeniero Aldo Edmundo Valer Morales él va a bueno va a estar en este caso la conferencia de acciones de Ocinermín frente al derrame de petróleo en el mar de Ventanilla vamos a conocer un poquito a Aldo quien es bueno Aldo es magíster en administración de empresas y gestión de proyectos además es ingeniero mecánico de la Universidad Nacional del Callao tiene ya más de 15 años de experiencia en el sector hidrocarburos cuenta con especialización en inspección de soldaduras supervisión de hidrocarburos actualmente se desempeña como jefe de la unidad de transporte marítimo y ductos de hidrocarburos líquidos en Ocinermín además ha trabajado en el sector privado en proyectos de construcción y mantenimiento en plantas de procesamiento de hidrocarburos plantas industriales y mineras entonces doy la bienvenida al ingeniero Aldo adelante por favor Aldo Cari antes también me gustaría presentar al doctor Marco Antonio González Peralta quien junto con Aldo nos van a hacer la presentación de Ocinermín bueno Marco Antonio González es abogado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y magíster en ciencia política por la Universidad Católica del Perú con 16 años de experiencia en el subsector de hidrocarburos ha llevado cursos sobre la materia organizados por ESAN por también por la Organización Latinoamericana de Energía y la Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de Energía ok Cari gracias Marco además vamos a darles algunas indicaciones una vez culminada la conferencia ¿cuántos minutos tenemos ahí Marco? vamos a seleccionar tres a cuatro preguntas como máxima de los asistentes a este foro los cuales vamos a agradecerles que sus consultas preguntas lo dejen por escrito a través del chat que tenemos estivado y nosotros vamos por un tema de tiempo elegir entre tres a cuatro preguntas para poder hacerles llegar a los dos panelistas y nos puedan dar la respuesta ¿no? muy bien Cari tiene veinte minutos por favor adelante ok bien muy buenas tardes estimados panelistas ingeniero Roque Benavides ingeniero Marco Antonio Ramírez Cari buenas tardes con todos en el nombre de Ocinermin he sido asignado junto con el doctor Marco González para presentarles de forma resumida las acciones que Ocinermin ha venido haciendo respecto al derrame ocurrido el quince de enero del dos mil veintidós en la refinería de la Pampilla bien este según lo ha lo ha comentado Cari este quien les habla es actualmente el jefe de la unidad de transporte de ductos hidrocarburos líquidos esto forma parte de la división de hidrocarburos líquidos el cual forma parte también el doctor Marco González nosotros como unidad es la encargada de la supervisión de de los los terminales marítimos en general y en especial en los cuatro terminales que tiene Relapasa que que ha mantenido Relapasa operando ¿verdad? bien para un poco entender el contexto de las personas que de repente no conocen el terminal he hecho una una breve descripción y también de las competencias que que tienen algunas autoridades respecto a este tipo de infraestructura bien este es una un esquema típico ¿no? de una de un terminal este es el terminal dos Relapasa cuenta con cuatro terminales algunos son hacen carga y descarga de productos en el caso de terminal dos que es el terminal que fue afectado hace un año este terminal realiza solamente descarga en este caso de crudo básicamente y tiene una un esquema en el cual el el barco el buque se posiciona en una orientación esto es previamente definido en un estudio de maniobras que lo lo determina este la DICAPI y bueno tiene una forma de de posicionarse por parte de Repsol ellos suministran un tren un un tren de mangueras ¿no? en este caso son dos trenes que se conectan con el buque y esto a su vez llega a una serie de accesorios y a un accesorio que este que ha sido nombrado en los últimos tiempos o posterior al derrame que se llama que se llama Plen ¿no? el Plen es un accesorio que permite el paso de de los productos que se vienen descargando y lo recolecta para digamos transferirlos inmediatamente al ducto submarino que el cual cuenta con una longitud de 4.5 kilómetros ¿no? en total cabe señalar que tanto la refinería como la planta de ventas y el terminal que es una facilidad de la refinería es un activo crítico nacional ¿no? esto ha sido establecido en el año 2018 y está en ese sentido esta instalación cuenta con la información de su infraestructura cuenta con algunas cláusulas de reserva ¿no? para el acceso a la información bien brevemente las competencias que tenemos por lo menos estas cuatro entidades o sinermin en este caso del terminal fiscaliza la seguridad de la infraestructura en los sectores minería electricidad y hidrocarburos ¿no? solamente en un aspecto que es básicamente los grifos en productos en combustibles terminados también fiscaliza la calidad ¿no? en el caso del terminal número dos de Pampilla su digamos la infraestructura viene a ser el ducto de 4.5 kilómetros el plen y los accesorios que llegan a continuación hasta las mangueras ¿no? las boyas cadenas cabos que se requieren para la estabilidad del buque no son parte de la infraestructura que es competencia de Ocinermin ¿no? también tenemos la autoridad portuaria que fiscaliza el ingreso y salida de las naves tiene ahí un tratamiento con la recepción y la permanencia de los buques aprueba algunos niveles de operatividad y básicamente esto aplicado a instalaciones portuarias especiales que es uno de ellas es los cuatro terminales de 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 la pasa ¿no? DICAPI por su parte tiene una una función de fiscalizar el cumplimiento de la protección la seguridad de la vida humana tiene algunas excepciones justamente con las instalaciones portuarias ¿no? sin embargo también tiene una función de aprobación de derecho de uso y un aprueba también el estudio de maniobras y hasta hace un tiempo aprobaba los planes de contingencia por derrames en MAR sin embargo después han hecho una interpretación que ha cambiado y ya ya han decidido no no aprobarlo ¿no? y bueno la OEFA este es que se encarga con la competencia ambiental ¿no? que es este digamos un poco marca una diferencia entre el resto de autoridades bueno vamos al tema del foro ¿no? vamos a explicar de forma resumida las actividades de supervisión que ha hecho Sinermin respecto a este derrame ¿no? cuando sucedió el derrame el 15 de enero y al enterarnos digamos de lo sucedido y la magnitud nuestra supervisión se dirigió a tres aspectos ¿no? en principio verificar el cumplimiento normativo ¿no? de la operación que había hecho Rela Pasa respecto al derrame respecto a la descarga de crudo que estaba haciendo en ese momento ¿no? también se ordenaron la ejecución de actividades a Rela Pasa para garantizar la continuidad de las operaciones de los otros terminales que no habían sido afectados y que se requería que continúe en operación debido a que Rela Pasa es una es una infraestructura que tiene una importante este participación en el mercado de combustibles ¿no? y tercero propiciamos la recuperación de los componentes afectados con la finalidad de como parte de nuestra competencia es inspeccionarlos y determinar las causas que produjeron la rotura del terminal bien respecto al al la primera el primer objetivo se hicieron una la supervisión y la fiscalización de estos aspectos técnicos y legales y se iniciaron cuatro procedimientos administrativos ¿no? cada uno tiene casi un estado digamos confirmado en la vía administrativa ya se han ya se han impuesto multas multas económicas de hecho que Repsol tiene Repsol Relapasa tiene el derecho de judicializar estas estas multas y bueno estamos solamente en el caso de un de una un cumplimiento que es número dos que el TAS tenga confirmado la responsabilidad sin embargo ha solicitado recalcular la multa ¿no? y este el número cinco que no es un procedimiento sancionador sino es que es una es una medida coercitiva que se le se le impuso a a Relapasa el cual sí está confirmado que se ha digamos se ha judicializado porque ha sido admitido a trámite en el poder judicial respecto a a las medidas administrativas para garantizar la continuidad de las operaciones bueno Ocinamín dentro de sus funciones puede aplicar mandatos para ordenar una serie de acciones a Relapasa en este caso por ejemplo la primera acción y era inevitable era que este terminal al producirse una ruatura debía suspender sus actividades entonces la primera el primer mandato que se impuso fue la suspensión de actividades del terminal 2 que hasta la hora se mantiene la fecha dado que el terminal tampoco no ha sido digamos los componentes no han sido reemplazados ¿no? además se ha ordenado a Relapasa sustentar medidas complementarias ¿no? para poder alertar cualquier condición similar ¿no? en los terminales que se iban operando ¿no? estas medidas complementarias no fueron atendidas digamos en el plazo de otorgado y por eso se aplicó la multa coercitiva que se había colocado el mandato bajo percibimiento y como he comentado antes esto ha sido judicializado ¿no? esta multa ¿no? después hubieron otros mandatos para corregir un programa de actividades cuando el pleno se había retirado después información sobre los inventarios de combustibles que tenía que tenía Relapasa esto da a la paralización que hubo ¿no? digamos ordenado por OEFA finalmente también se le ordenó el retiro del plen acuérdense que el derrame ocurrió el 15 de enero y llegamos a marzo y no el plen por diversos factores no podría retirarse entonces se le ordenó a Relapasa la extracción que finalmente se dio el 18 de marzo no obstante por esa demora consideramos que esto fue una interferencia en la función supervisora y esto inició un proceso sancionador que terminó en una multa de 10 en UITES que es el tope máximo para este tipo de procedimientos bien respecto al tercer punto que era la recuperación de los componentes o sin permite desde que inició se registró el derrame bueno suspende el terminal y empieza a acompañar a Relapasa en la extracción del crudo remanente dentro del ducto no es el crudo que se vertió sino el crudo que quedaba para eso aprobó una serie de procedimientos sin embargo pues hubo una pérdida de contención digamos que estaba incluida como riesgo dentro del procedimiento que fue el 25 de enero eso paralizó las actividades estas actividades que se requerían para el retiro de los componentes que quedaban en el fondo marino también APN hizo participó en esta aprobando estos cronogramas para el retiro luego se emite un mandato este mandato fue también digamos se presentaron recursos de reconsideración finalmente el 18 de marzo se extrae el plen ¿no? y el plen una vez este extraído digamos la fiscalía que también estaba realizando sus labores de su competencia y que digamos tiene también la investigación en materia penal dispuso digamos el primero dispuso la incautación de los componentes retirados y inmediatamente nombró al suscrito como custodio del plen ¿no? mientras se digamos se iban a realizar las investigaciones ¿no? Producto de nuestras acciones de supervisión nosotros propusimos a la fiscalía trasladar el plen a un taller donde hicimos la inspección sin embargo ya a principios de abril la fiscalía dispuso incluirnos dentro de su procedimiento pero como perito institucional ¿no? y por ese motivo ya como parte de nuestra ese encargo como perito institucional se vio conveniente llevar este componente accesorio a Argentina dado que previamente hicimos consultas con algunas universidades del país y no no tenían digamos recursos digamos o equipamiento para realizar algún tipo de de análisis ¿no? este ni acreditación ¿no? de algunos ensayos ¿verdad? entonces este este esta este componente accesorio fue llevado a Argentina eh cabe señalar porque a veces se piensa que la fiscalía o que Ocinermin ha emitido una una pericia de forma digamos este completa sobre lo sucedido la digamos la pericia que es encargada por la fiscalía es la pericia para determinar la causa fisura o fragmentación o rotura del plen del terminal esto no implica digamos una digamos una pericia sobre eh los movimientos del buque sobre por ejemplo eh las comunicaciones que son entendemos que son parte de otras pericias hay una pericia naval hay una pericia de las digital de las comunicaciones que hubieron ese día ¿no? solo seguramente para detener las responsabilidades en la en digamos durante la descarga en este caso sin amin se digamos y el informe que se ha entregado en noviembre de este año perdón del año pasado es digamos tiene la el encargo de determinar por qué se rompió el digamos este accesorio ¿no? con los resultados de la pericia y la la información recopilada si vienen realizando acciones de fiscalización es con ello no se descarta que se imponga una nueva multa económica además de las que ya hemos este comentado al término de nuestra fiscalización ¿no? como conclusión Ocinermin ha iniciado cuatro procedimientos administrativos y una medida coercitiva que derivó en una aplicación de multas que pueden llegar hasta 13.3 millones de soles se han impuesto medidas administrativas para garantizar la continuidad de las otras operaciones desde que se registró la emergencia hasta la extracción del plen hubo una subición permanente de la instalación luego de ello ya nos nos digamos nos este centraramos en la pericia requerida por el ministerio público y ello como le digo no descarta nuevas multas económicas que puedan venir contra RELAPAS con esto pongo fin a mi presentación muchas gracias muchas gracias Aldo muchas gracias por la excelente presentación damos pase por favor a nuestro siguiente ponente que es el doctor Marco Antonio González no este en este caso este Kari Marco me acompaña como un soporte legal sobre la de digamos la presentación que he hecho así que digamos de ser el caso me va a apoyar en algunas consultas que tengan alguna un aspecto legal que yo no pueda responder ok ok Aldo muchas gracias ok Kari no sé si hemos recibido preguntas de los colegas que nos acompañan del público asistente si no por lo pronto a mí me gustaría saber no este cuáles son las futuras reacciones no que Ocinermín está tomando en este tema bueno este Ocinermín siempre ha realizado labores de de supervisión en los terminales digamos el terminal en sí son es un ducto que puede tener distintas longitudes y los accesorios tipo plen pueden variar de acuerdo al terminal ¿no? lo que realiza generalmente la supervisión de Ocinermín y eso eso es lo que manda digamos las normas establecidas por el ministerio es la realización periódica de pruebas hidrostáticas en el cual participamos y inspecciones día anuales que vemos que nos comparten las terminales cada digamos no solamente a nosotros sino a la autoridad portuaria además también que hacemos otras inspecciones digamos del mantenimiento porque lleva un programa de mantenimiento anual al sistema de protección católica justamente para prevenir temas de corrosión otras inspecciones que se hacen con ultrasonido en el fondo marino y eso son materia de evaluación por lo que siempre realizamos ahora sin producto a lo ocurrido en Relapasa si estamos viendo una modernización bueno vamos a poner a consideración del ministerio que es el que tiene las facultades normativas o si también digamos su función es en este caso la fiscalización de esas normas proponer algunas mejoras una modernización de algunos aspectos en la norma para que sean considerados y así poder digamos tener otros elementos que puedan mejorar digamos algunos aspectos de seguridad en la operación ok muy bien Aldo Kari no sé si hay preguntas de los participantes sí 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 marco tenemos este algunas consultas que tenemos acá en el chat voy a voy a leerlo una de ellas nos hace la consulta a ver en consultores cómo se realizan las inspecciones porque uno de los aspectos son las cartillas de mantenimiento de todos los equipos involucrados bien bueno las las inspecciones a las supervisiones se realizan en base al plan de mantenimiento anual que las empresas no solamente relapasa sino todas las empresas tienen que remitir digamos un programa de mantenimiento en el mes de noviembre antes digamos del año anterior y su ejecución que se realiza en marzo del año posterior bueno esas actividades de mantenimiento son revisadas no solamente en gabinete sino que algunas dependiendo la digamos el impacto que puedan tener sobre la infraestructura son verificadas en campo no para verificar por ejemplo valores que ellos puedan indicar en el caso en el caso de los terminales que son básicamente son ductos digamos el plen en este caso de relapasa es un accesorio es un accesorio que va al final del ducto pero el ducto por ejemplo se exige que tenga un pase de herramientas inteligentes el cual hemos evaluado nosotros revisamos los resultados y esto para ello hay normas está el API 1160 y el B31 4 o B31 8 en caso sea gas natural el cual objetivamente te dicen que anomalías en caso existan o se reporten deben ser atendidas en un plazo inmediato en un plazo de un año o simplemente deben ser programadas entonces el uso de herramientas inteligentes o llamadas raspatubos en la norma son el mejor instrumento digamos para supervisar el terminal que es la infraestructura más grande en este caso la parte del ducto correcto Aldo muchas gracias tengo dos preguntas más Juan Quispe nos pregunta se evaluó si el plan de contingencias y el estudio de riesgos que se presenta a Ocinermil junto con el modelamiento de RASOL estaban bien elaborados y también nos pregunta algo bastante específico quién fue el especialista que los elaboró bueno no sé si ese dato tan bueno de hecho en todo caso bueno de hecho Relapaso tiene un estudio de riesgos creo que lo presentó en el 2012 después tuvo un estudio de riesgos y un plan de contingencias motivo de su modernización o proyecto de RLP 21 donde para la ecuación de nuevos combustibles hay que necesario señalar que el estudio de riesgos entre el junio del 2015 y 2020 21 estaba digamos de acuerdo a la disposición del ministerio no requería una aprobación de Sinermil antes sí antes de 2015 sí requería una aprobación de Sinermil y después en 2015 el estudio de riesgos se presentaba y no requería una aprobación pero obviamente tenían que hacerlo con ciertos profesionales listados en un listado valga la redundancia que administrado Sinermil que se llamaba registro de profesionales expertos y esos expertos estaban clasificados para determinados tipos de infraestructura entonces ahora eso es con el tema de estudio de riesgos y prácticos de contingencias sí de hecho el plan de contingencias al menos el que Rela Pasa tenía con nosotros nos había presentado fue revisado y eso fue motivo de un procedimiento sancionador porque se encontraban unos aspectos que no se habían cumplido que pueden tener una digamos referencia o indirecta con las causas del derrame porque el plan de contingencias es posterior al derrame no es antes del derrame y bueno el dato de quien lo hizo la verdad no lo recuerdo ok no no hay problema gracias Aldo tenemos otra consulta o comentario nos indica bueno ha puesto anónimos no hay nombre de la persona pero la pregunta que nos hace es la siguiente ¿a dónde van a emplearse las multas finalmente? debiera usarse directamente en los gastos de estudio de impacto y de las compensaciones a los afectados directa e indirectamente hasta que se recupere el ecosistema afectado quienes se encargan de decidir el buen uso de las multas las que debieran ser progresivas en dicho tiempo y no únicas no sé si ahí nos puedes dar algún alcance doctor Marco usted me puede ayudar en esa respuesta por favor hola se me escucha si Marco adelante ya buenas a ver Ocinermin establece Ocinermin establece las multas después de que se ha determinado la responsabilidad administrativa de cualquier agente que realiza actividades de hidrocarburos conforme a una metodología que ha establecido Ocinermin entonces en ese sentido de la segunda parte primero que me preguntan sobre que las multas deberían ser sucesivas no las multas que pueden ser sucesivas son aquellas que están relacionadas con algún incumplimiento por ejemplo un mandato que establece Ocinermin para realizar algo a ello le llamamos multas coercitivas que son multas que obligan digamos al administrado a hacer algo y mientras no lo haga la multa se puede ir por ejemplo duplicando cada cierto tiempo hasta es una medida de coerción hasta conseguir que el administrado cumpla con lo que se le ha ordenado pero esas no son medidas sancionadoras las medidas sancionadoras que están directamente relacionadas con los incumplimientos no tienen se ponen por única vez no eso no es cuestión solo de Ocinermin sino es cuestión de toda la administración pública y conforme lo establece también la ley del procedimiento administrativo general no a una determinada infracción se coloca una determinada multa no obstante en algunos casos y esto ya bueno es como que un asunto de la norma pero se los explico de todas maneras para que lo puedan saber cuando las infracciones son continuadas y no es una que ocurre en un tiempo determinado allí si se pueden poner sanciones digamos o abrir procedimientos administratores previos para poner sanciones siempre y cuando después de una sanción se le haya dado un tiempo al administrado para subsanar y este administrado no lo haya hecho entonces ahí se puede volver a iniciar un procedimiento sancionador y sancionar nuevamente pero eso solo ocurre para las infracciones continuadas no ocurre para las infracciones que se agotan digamos en un momento en el tiempo no en este caso no las infracciones que se han colocado no tienen su determinada sanción en el caso de que alguna de ellas sea considerada infracción continuada se podría abrir otro procedimiento sancionador en el tiempo no pero de buenas a primeras digamos las infracciones las las sanciones no pueden ser consecutivas para un administrado porque ante un incumplimiento hay una única sanción el administrado no puede ser perseguido de por vida no por un incumplimiento que este ocurrió en un momento del tiempo de terminar no la administración puede perseguirlo durante cuatro años que es el tiempo de la prescripción pero para ponerle una sola infracción ahora a dónde van las multas ahora como digo eso no es una cuestión de los indermín nomás sino es dentro del procedimiento administrativo de toda la administración pública no a dónde van las multas conforme lo establece la ley y no las multas que impone los indermín son recursos propios de la entidad tengan en cuenta que estas son multas administrativas las multas administrativas tienen una razón de ser están dirigidas al incumplimiento administrativo no están dirigidas a resarcir posibles daños que se hayan causado digamos a la población o a un administrado en específico debe tenerse en cuenta que dentro de la fórmula de este de sanción digamos que establece Ocinermín el daño solamente se coloca en algunas fórmulas o sea se agrega a la fórmula para determinar la sanción en casos donde haya un daño digamos específico pero solamente Ocinermín pone el 5% de ese daño calculado porque eso no está dirigido a recuperar digamos el daño para poder dárselo a la población a digamos a tomar una parte del dinero de quien ha infringido para entregárselo a la población sino a cumplir con el objetivo de la multa y el objetivo de la multa es disuadir al administrado ¿no? de que esta infracción o sea sancionarlo por la infracción y disuadirlo también de no cometerla otra vez pero no está establecido que el mecanismo dentro de la administración tenga una conexión directa con el dañado si es que en este caso existe daño ¿no? en todos los casos donde existe daño no hay una conexión directa con el dañado para el daño ¿no? existen dos mecanismos primero el mecanismo del seguro que es el que todas las entidades de la que realizan actividades de hidrocarburos tienen que es como el primero digamos que se activa para poder hacer parte del resarcimiento ¿no? el seguro y después también está la posibilidad de que las víctimas digamos quien ha sido sujeto del daño ¿no? sea individual o colectivamente pueda ir al poder judicial y realizar un procedimiento ¿no? para que quien ha causado ese daño pueda reparar ese daño independiente de la vía penal que la vía eso por vía civil ¿no? para pedir una reparación de ese daño independiente de la vía penal que esa se activa en automático no solo con la noticia de la ocurrencia ya los fiscales empezaron a hacer las indagaciones y empezaron a realizar su su labor entonces hay tres vías ¿no? la vía penal la vía administrativa que se puede abrir también a partir de los dañados dentro de esa perdón de la vía civil que se puede abrir a partir de los dañados y como parte de la vía administrativa está la multa que se le puede poner y como una capa más de todo esto está el seguro que es el que todos los que realizan actividades de hidrocarburos deben tenerlo y se activa de debería activarse de una manera digamos automática para poder hacer el resarcimiento del daño espero haber contestado a esta pregunta muchas gracias doctor Marco Antonio González Peralta por su participación también agradecemos al ingeniero Aldo Elmundo Valer Morales quienes han representado a Ossinermin en esta primera conferencia Cari por favor continuamos con la conferencia claro que sí Marco ahora sí este damos la bienvenida a nuestra flamante viceministra Juliana Patricia Becerra Celi ¿cómo estás Juliana? qué gusto bienvenida a este foro Juliana va a exponernos acerca de las acciones del Ministerio del Ambiente frente al derrame de petróleo en el Mar de Ventanilla les comento un poquito de Juliana ella es ingeniera en procesos por la Ecole Central de París Francia cuenta con un máster en ingeniería de procesos y una maestría en química tiene una especialidad en formulación y química industrial ambas en la Universidad Clau Bernal León además es ingeniera química por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo se ha desempeñado en el Minam como directora general de calidad ambiental asimismo en la OEFA como directora de supervisión ambiental y directora de evaluación también ha sido consultora nacional e internacional en proyectos de gestión integrada de residuos sólidos economía circular análisis de ciclo de vida contaminación atmosférica y de suelos supervisión fiscalización y gestión ambiental es profesora también además Juliana profesora principal y ha sido directora de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos bienvenida Juliana adelante por favor muchísimas gracias buenas noches ingeniero Roque Benavides Ganosa decano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú ingeniero Marco Antonio Ramírez Chávez presidente del capítulo de Ingeniería Ambiental del Consejo Departamental de Lima a toda su junta directiva un especial saludo también buenas noches con todas y todos en esta oportunidad les hago llegar el saludo de la señora ministra del ambiente la ingeniera Albina Ruiz que se encuentra en este momento también en otro evento relacionado a al derrame y que por consecuencia no pudo estar presente en esta oportunidad pero agradece la invitación y yo estoy acá en su representación más que presentar una PPT yo creo que en esta oportunidad vamos a presentar algunas reflexiones si bien voy a mencionar lo que ha venido haciendo el ministerio creo que es importante ahora concentrarnos en lo que está pasando ahora y sobre todo qué viene hacia adelante y cuáles son las acciones que nosotros desde el ministerio del ambiente estamos emprendiendo y algo que seguramente ustedes han leído en estos últimos días y es algo que nosotros hemos mencionado a la prensa cuando nos han solicitado es primero que nada que el problema no está resuelto eso creo que es importante decirlo y otra preocupación que nos que nos nos convoca a este trabajo que estamos realizando es asegurar primero a la población y este mensaje creo que hay que ser enfáticos que esta gestión del ministerio del ambiente en esta gestión no va a prevalecer la impunidad nosotros no solo estamos comprometidos con la rehabilitación con la remediación por lo sucedido en la emergencia ambiental responsabilidad de la empresa sino que también debemos ver el problema desde un enfoque de transformación para las generaciones futuras como ustedes ya pueden seguramente y han visto las acciones que ha tenido el ministerio durante el año dos mil dos mil veintidós desde el momento mismo del derrame lo primero que se hizo algunos días después de ocurrir el derrame fue activar el mecanismo de la declaratoria de emergencia ambiental que está basada en lo que establece la ley veinte veintiocho ochocientos cuatro que es una ley además bastante antigua hay que recordar que es una ley promulgada en el año dos mil seis cuyo reglamento fue aprobado dos años después o sea es una ley una norma que tiene una antigüedad bastante bastante importante entonces se declaró la emergencia ambiental de la zona marino costera en fecha veintidós de enero que fue una la primera publicación se aprueba de oficio además la declaratoria de emergencia ambiental en la zona marino costera y en consecuencia se activa lo que se llama según la normativa un plan de acción inmediato y de corto plazo el trece de febrero algunos días después se publicó una nueva resolución ministerial que modificó el área geográfica sobre el cual se había declarado la emergencia ambiental primigenia y se modificó en consecuencia el plan de acción inmediato y de corto plazo además esa declaratoria de emergencia se prorrogó mediante otra resolución y esto hizo que el proceso fuera hasta el mes de octubre del año pasado ahora aquí es importante mencionar algo se menciona la declaratoria de emergencia ambiental siempre pero hay que entender que este es un instrumento de gestión ambiental excepcional que requiere la intervención coordinada articulada consensuada de los diferentes niveles de gobierno actores privados vinculados en una determinada área geográfica como consecuencia de un evento súbito y significativo que afecta la calidad ambiental la salud de las personas o los servicios ecosistémicos ahora como esto es es un plan de inmediato y corto plazo el plan tiene como objetivo actuar los mecanismos existentes en la normativa para controlar la emergencia y atender los efectos que puedan darse sobre el ambiente y la salud pero en el corto plazo entonces ese plan que se aprobó tiene una serie de ejes temáticos básicamente tres el eje de calidad ambiental el eje de salud y un eje institucional cada uno de esos ejes temáticos incluía metas objetivos indicadores responsables y plazos a cumplir entonces esto claro está en un periodo de 90 días que es lo que dice la ley pero con una prórroga siguiente ojo que no son días calendarios sino son días hábiles entonces bajo ese mecanismo todas las instituciones involucradas entiéndase OEFA OCINERMING SANIPES CERNAM Ministerio de Salud IMARPE Autoridad Nacional del Agua DIGESA la DICAPI el propio Ministerio del Ambiente el GORE CAYAO el GORE LIMA SERFOR inclusive participó el Ministerio de Relaciones Exteriores FONDEPES entre otros entonces múltiples instituciones que han venido participando en esta o que tenían acciones consideradas dentro del plan de acción de inmediato y de corto plazo entonces este es todo un trabajo de seguimiento y de articulación del Estado que se ha venido dando ¿qué es lo que se hizo? básicamente en los diferentes ejes bueno una gran parte del trabajo estuvo orientado a la contención o a diseñar acciones para la contención recojo y limpieza y se identificaron además las principales zonas afectadas ¿no? el organismo de evaluación y fiscalización ambiental intensificó su accionar sobre la refinería La Pampilla para que limpie contengue y recupere los hidrocarburos derramados y gestione además la disposición de sus residuos ¿no? CERNAM tuvo un apoyo importante el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas que apoyó colectando algunos galones de hidrocarburos con sus propios equipos DICAPI activó su plan de contingencia prohibió el tránsito de embarcaciones recomendó el cierre de playas o sin ermín ya lo explicaron los colegas todo el rol que les tocó realizar en el marco de sus competencias la Municipal de Lima también apoyó con la limpieza ¿no? en materia de rescate de fauna silvestre OEF ordenó a la empresa el rescate respectivo CERNAM y CERFOR rescataron entre ambas instituciones alrededor de 600 individuos de fauna silvestre ¿no? eso es respecto al eje calidad ambiental respecto al eje de salud bueno DIGESA tuvo una una actuación también dentro del marco de ello reportando cuáles eran las playas no aptas para uso público y en coordinación con el Ministerio de Salud se dispuso colocar banderines de color rojo en las playas que estaban no saludables ¿no? el propio Ministerio de Salud a través de las direcciones regionales de salud dispusieron también establecimientos de salud para atenciones integrales de la salud de la población en el ámbito del derrame y también se dispusieron la distribución de bienes de mascarillas tanques de agua etcétera además hubo un componente de sensibilización sobre los efectos del derrame SANIPES también dispuso el cierre preventivo a la extracción por ejemplo de moluscos bivalvos las municipalidades también en su rol correspondiente restringieron el acceso del público a las playas ¿no? entonces en el eje institucional hay un eje de trabajo también importante el Ministerio de Relaciones Exteriores en coordinación con diferentes entidades también posibilitó el apoyo de la cooperación internacional ustedes recordarán que hubieron expertos internacionales que vinieron también a dar una mano a apoyar en este tema Fondepest también aprobó la suspensión por algunos meses de los pagos de crédito que había otorgado a pescadores artesanales ¿no? entonces básicamente fue un trabajo multisectorial ¿no? dentro de esas actividades que el plan consideraba por ejemplo UEFA determinó el área total afectada que eran 11.061 hectáreas un área marina de 10.671 y de litoral 390 hectáreas se identificaron 97 sitios contaminados se observó una superación de los estándares de calidad ambiental para agua intermarial y submarial en sedimentos en ese momento se identificó concentraciones de hidrocarburos totales de petróleo bastante elevadas mayores al límite de cuantificación del método analítico en ambientes intermariales submariales y arena de playa ¿no? CERNAM también todo un trabajo de estimación de áreas afectadas en dos áreas naturales protegidas y también se identificaron individuos de fauna marina muerta ¿no? un total de por parte de CERNAM identificaron 555 individuos de fauna marina muerta y CERFOR registró 1918 eso nos lleva más o menos a 2.500 individuos de fauna marina muerta ¿no? Ana también claro está hizo su trabajo de monitoreo y MARPE también DIGESA también trabajó muchísimo allí ahora la declaratoria de emergencia ambiental en realidad culminó el mes de octubre pasado hay un informe que nosotros hemos podido revisar y hay algunos planteamientos de recomendaciones ¿no? entonces muchas de esas recomendaciones nosotros las estamos tomando y las estamos hemos claro está establecido diferentes ejes de trabajo ¿no? ahora antes de pasar a mencionar lo que se está haciendo ahora y lo que se viene creo que es importante mencionar que el OEFA ha dispuesto un plazo de 12 meses para que la empresa presente un plan de rehabilitación ante la dirección general de asuntos ambientales de hidrocarburos del ministerio de energía y minas en su autoridad en su condición de autoridad ambiental sectorial para su evaluación y aprobación ¿cuándo es que dispuso ese plazo de 12 meses? en el mes de octubre del año pasado lo que implica que justamente la empresa tendría hasta octubre de este año para presentar su plan de rehabilitación ¿correcto? ahora ¿qué es lo que esta gestión considera? nosotros consideramos que el plazo es excesivo y lo hemos dicho cuando se nos ha consultado sobre ese plazo ¿no? entonces se están haciendo la evaluación de mecanismos para ver que ese plan se presente mucho más pronto y creo haber leído en alguna entrevista de que la empresa ha manifestado que lo va a presentar antes pero la intención que tiene esta gestión es que no o la posición en todo caso es que no podemos esperar mucho tiempo para un plan de rehabilitación por todas las consecuencias claro está que esto ha tenido desde el punto de vista ambiental desde el punto de vista social también ¿no? entonces en eso se está trabajando se está trabajando también ahora nosotros estamos elaborando una propuesta de plan pos DEA de la zona marino costera porque recuerden que la DEA es algo excepcional se activa rápidamente con plan de inmediato y corto plazo pero esta es una emergencia bastante grande esta es una emergencia ha sido un derrame que ha sido como muchos han considerado uno de los más grandes problemas que hemos tenido en el país en los últimos años y no es para menos ¿no? entonces estamos trabajando en esa propuesta de plan pos DEA con el objetivo de realizar una vigilancia y un monitoreo constante del estado de la calidad ambiental del ecosistema afectado ¿no? para ello vamos a realizar y ya estamos realizando algunos estudios de acciones que permitan diagnosticar y tener un reporte actual para la formulación de acciones inmediatas y también medios creativos para su solución ¿no? entonces esta propuesta se está trabajando en coordinación con los diversos sectores entidades técnico especializadas que participaron en el ejército ambiental pero también con los gobiernos locales porque ahí ha habido pues toda una solicitud de las nuevas autoridades de que los equipos técnicos también se incorporen en nuestro trabajo ¿no? quienes son sin duda actores fundamentales que nos van a ayudar en la articulación con los grupos afectados y con la ciudadanía entonces desde el plano normativo nosotros estamos trabajando y eso es uno de los ejes de trabajo es mejorar la normatividad que regula la declaratoria de emergencia ambiental y otros instrumentos normativos ¿no? y eso nos parece a nosotros bastante importante ¿no? porque como les he mencionado la ley que nosotros tenemos vigente es una ley que data del año 2006 ¿no? es una ley mala porque nos habilita el mecanismo pero como toda norma merece siempre una revisión y una mejora ¿no? nosotros ya estamos trabajando en ello ¿cuáles son estos aspectos que vamos a trabajar en la propuesta normativa como parte de la respuesta post declaratoria de emergencia ambiental incluyen el fortalecimiento del plan de contingencia en el marco de los instrumentos de gestión ambiental eso como primer punto como un segundo punto la creación de un seguro ambiental en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental del CEIA el tercer punto ahí estamos estudiando la obligación del organismo de evaluación y fiscalización ambiental de efectuar un mapeo de daños también eso es algo que hemos identificado en el trabajo que tenemos ahora con los equipos técnicos el punto cuatro sería regular esta etapa de post-DEA porque la ley no regula ¿qué pasa cuando acaban los 90 días o la prórroga de 90 días hábiles que establece la ley? simplemente hay un vacío pero en este caso por ejemplo nosotros como Estado necesitamos articular acciones ¿el marco normativo lo contempla? no entonces se está evaluando la regulación de esta etapa post-DEA porque tenemos todavía que tener un trabajo y un acompañamiento por parte del Estado un quinto punto que se está trabajando también se está evaluando con los equipos técnicos es la fijación de criterios que sean necesarios para la post-DEA ¿qué pasa después? ¿cuáles son esos criterios que me dicen yo activo la etapa de post-declaratoria de emergencia ambiental y sobre todo va a haber un plan entonces ¿qué tipo de criterios se van a definir aquí y qué es lo que vamos a regular? y por otro lado también estamos evaluando la necesidad y el mecanismo además de fortalecer y actualizar el concepto de daño ambiental y claro está en el camino seguramente durante el trabajo de elaboración de la propuesta normativa van a surgir otros puntos que vamos a identificar como necesarios entonces estamos en este momento trabajando trabajando en esas mejoras normativas que puedan coadyuvar a una mejor ejecución y tratamiento de las consecuencias derivadas de una declaratoria de emergencia ambiental porque el marco normativo nos ha quedado además yo creo que hay que ser enfático nos ha quedado bastante pequeño ¿no? entonces estamos trabajando en ello ¿no? ahora respecto y esto es un tema que muchos han preguntado era decir si las playas y las actividades pesqueras pueden realizarse ¿no? allí la empresa ha mencionado en múltiples oportunidades y espacios en los últimos días de que las playas y las actividades pesqueras pueden realizarse nosotros lo hemos mencionado yo lo he mencionado y la señora ministra también en varias entrevistas que el único ente competente que de manera oficial puede brindar esa información es el Estado ¿no? en ese sentido nosotros lo que hemos hecho rápidamente y es realizar una nueva evaluación ambiental de las playas del 7 al 13 de enero en la cual se han tomado muestras de agua muestras de sedimento en 242 puntos a efectos de determinar el estado de la calidad ambiental de las playas enfocado en la presencia o no de hidrocarburos ¿no? las muestras que han terminado de recolectarse el viernes pasado están siendo analizadas por los laboratorios acreditados y esos resultados van a ser un insumo fundamental para que la autoridad competente en salud el Ministerio de Salud determine la calidad saludable o no de las playas y además claro está de los criterios y parámetros que sean necesarios ¿no? entonces ahí tenemos un trabajo importante ¿por qué? ¿por qué estamos haciendo esto ahora? porque y seguramente ustedes también lo han leído los últimas las últimas mediciones que se habían hecho o muestreos que se habían hecho durante el año dos mil veintidós eran en las playas los últimos muestreos eran del mes de septiembre del dos mil veintidós y eso es algo también que nos ha llamado mucho la atención que durante varios meses no se ha tenido muestreos y no se ha podido determinar justamente cuál es el estado de la calidad ambiental ¿no? entonces estamos nosotros ya hemos empezado este mes y a partir de ahora va a haber una vigilancia constante en el tiempo ¿no? porque claro está hay que seguir como estado monitoreando lo que nosotros queremos es que la toma de decisiones sea sobre la base de evidencia técnica y científica ¿no? la empresa ha compartido y ha hecho público algunos estudios nosotros claro está los hemos recibido el último ha sido el viernes pasado si la memoria no me falla entonces nosotros estamos evaluando todos esos estudios verificando metodología claro está viendo qué tipo de trabajo se ha realizado para nosotros saber qué es lo que la empresa está manifestando con el detalle técnico que se requiere ¿no? entonces creo que hay muchas cosas por mejorar nosotros estamos abocados a ello y además también hay un tema que nosotros estamos y queremos aprovechar la oportunidad para crear conciencia ambiental ¿no? porque a ver el derrame ha generado una situación aguda de contaminación ¿correcto? eso todos somos conscientes de ello pero existe además un problema crónico relacionado con los residuos sólidos en las playas ¿no? entonces esta también es una tarea pendiente que también debe ser resuelta porque necesitamos mantener las playas y los mares limpios de basura de plásticos y microplásticos entonces estamos cierto concentrándonos en el tema del derrame pero no estamos olvidando este aspecto importante que está relacionado con con el tema de residuos sólidos en las playas ¿no? entonces yo quería un poco mostrarles un panorama de lo que se hizo de pronto y creo que siempre como Estado es importante hacer muchas veces una autocrítica ¿no? creo que nosotros tenemos que siempre estar en una lógica de cómo mejoramos ¿no? de pronto como Estado podemos reconocer de que se pudo haber hecho más ¿no? y pudimos haber tenido mejores resultados y también además un tema de transparencia y de comunicar los resultados con la población porque muchas veces cuando vamos a hablar con la población o vamos a visitar la zona hacer visitas técnicas o conversamos con las autoridades y lo hemos hecho en estos últimos días pues básicamente les preocupa el no tener información el no tener resultados ¿no? nosotros en esta gestión tenemos como prioridad abordar la problemática como ya lo he mencionado sobre información y evidencia técnica a fin de brindar soluciones y alternativas velando en todo momento por el bienestar general desde un enfoque técnico participativo y además de derechos fundamentales nosotros queremos que la población sepa que el Estado está trabajando para asegurar un ambiente de calidad pensando además en las generaciones futuras ¿no? entonces bajo esa lógica es que estamos trabajando esta estrategia estamos trabajando estas propuestas normativas la vigilancia ambiental constante toda una estrategia de comunicación los temas de transparencia entre otros ¿no? y ya para terminar reafirmar que esta gestión tiene como prioridad la ejecución de acciones preventivas y correctivas ante este tipo de emergencias y para ello apostamos por la aprobación de instrumentos técnicos que ayuden a atender una emergencia de manera inmediata y eficaz pero sobre todo y ahí soy muy enfática la importancia de la prevención creo que ahí tenemos que apuntar nuestros esfuerzos para evitar algún otro tipo de eventos como ellos ¿no? entonces eso es lo que yo les quería mencionar en esta oportunidad y atenta a las preguntas y dudas que puedan surgir muchas gracias Juliana excelente todas las acciones que forman parte de la gestión actual del BINAM me ha parecido súper interesante sobre todo dos puntos que quisiera recalcar o quisiera también comentarlo ¿no? sobre el seguro ambiental para este tipo de actividades peligrosas que has comentado que me parece buenísimo una herramienta estratégica a fin de poder prevenir en adelante este tipo de eventos catastróficos y lo otro también que me ha parecido súper interesante es acerca de la modificación de la ley de la DEA a fin de dotar pues de mayores herramientas y competencias a las entidades ¿no? entonces en ese sentido yo quería ahí preguntar lo siguiente señalando que el poder ejecutivo bueno comentamos que el poder ejecutivo ha pedido facultades para legislar al congreso el pasado 11 de enero de 2023 entonces mi pregunta es si dentro de las materias que se piden legislar estaría también el tema ambiental ¿no? a fin de poder modificar la ley de la DEA mediante un decreto legislativo ¿no? entonces no sé si en este caso el MINAM ha pedido esa facultad como lo ha visto dado la importancia que tiene este tipo de normas a ver nosotros hemos encontrado por parte de la gestión anterior un proyecto de modificatoria de la declaratoria de emergencia ambiental pero era una modificación más basada en los criterios y se mencionaba también la figura del seguro ambiental es un proyecto de ley que ya estaba en el consejo de coordinación viceministerial es decir el consejo o el lugar donde los viceministros de las diferentes instituciones analizan y emiten su opinión ya sea viable ya sea proponen observaciones o comentarios ¿no? y este este proyecto que tenía básicamente esas dos modificaciones estaba había sido observado ¿no? nosotros obviamente hemos llegado hemos revisado pero consideramos de que la propuesta tiene que ser más ambiciosa ¿no? porque hay que ver el tema del plan de contingencia como ya le he mencionado la obligación de efectuar un mapeo de daños regular esta etapa posdea fijar criterios para esta posdea el tema del concepto de daño ambiental que no está regulado como tal en la norma o sea encontramos dos cambios pero nosotros estamos planteando en realidad seis ¿no? lo que queremos es un instrumento que realmente nos ayude en este tipo de emergencia entonces claro está lo hemos planteado con un tema dentro de la posible delegación de facultades eso está en este momento siendo evaluado claro está pero si no pasara en el tema de delegación de facultades tengan la seguridad de que nosotros lo vamos a impulsar porque consideramos que es un tema importante sobre todo de cara a y Dios quiera que no sea así un evento que nos pueda nuevamente interpelar como país y en el que tengamos que ya de mirar las lecciones aprendidas de lo que ha sucedido con este evento y reaccionar de mejor manera y creemos que necesitamos algunos instrumentos normativos claro está correcto Juliana muchas gracias tenemos acá más preguntas bueno comentarles un poco que como lo habíamos comentado al inicio estamos considerando tres o cuatro preguntas por cada ponente justamente por el tiempo y las preguntas que no sean contestadas en este momento vamos a alcanzarlos a las entidades competentes para luego poder remitirlos a los participantes que se han inscrito para este evento bueno nuestra colega Rita Bustamante hace la siguiente consulta respecto a las lecciones aprendidas del evento específicamente en temas normativos que se ha avanzado al respecto se está pensando en normar el análisis de riesgo para todas las actividades extractivas y de transformación bueno creo que en parte Juliana ya lo ha contestado ya has indicado en algunas iniciativas pero de pronto no sé si podías complementar referente a las actividades extractivas y de transformación sí básicamente hay decir que estas deben desarrollarse con los más altos estándares nosotros que somos técnicos sabemos que son actividades de riesgo y eso claro tiene que estar considerado en la ejecución de este tipo de proyectos y nosotros como les he mencionado tenemos como que seis líneas de acción o seis temas a trabajar dentro de las propuestas normativas no descartamos en la discusión técnica y además a nosotros a esta gestión nos gusta mucho hacer una participación también en la elaboración de estas normas sabemos que muchas veces el tiempo es un poco tirano porque son instrumentos normativos que tienen que ver la luz rápidamente pero siempre nos parece importante escuchar también los aportes del colegio de ingenieros por ejemplo de la academia de en realidad cualquier ciudadano que tenga alguna propuesta nosotros somos una gestión la gestión de la ministra Alvina Ruiz una gestión de puertas abiertas y esta no va a ser la excepción en estos procesos de elaboración de propuestas normativas no estamos cerrados a estos únicos seis puntos que yo he mencionado sino que en el camino siempre surgen temas que se pueden identificar como necesarios y claro está nosotros dispuestos a discutirlos a evaluarlos sobre todo para que podamos tener una propuesta normativa que refleje esas preocupaciones y esas mejoras que requerimos en el país para afrontar este tipo de eventos muchas gracias Juliana que bueno que hayas tocado ese tema de poder incluir instituciones como el colegio de ingenieros de hecho nosotros a través de nuestro presidente Marco Antonio Ramírez y toda la junta directiva nos ponemos a vuestra disposición para poder apoyar al Minan directamente de hecho dentro de nuestra gestión tenemos más de 27 comités técnicos especializados en temas ambientales en residuos en impactos ambientales justamente en normatividad ambiental también así que encantado por ahí de poder ser el soporte el apoyo y poder trabajar juntos bueno tenemos acá otra otra pregunta de Gerardo nos dice respecto a la limpieza de recuperación de ecosistemas se puede observar aún la presencia de hidrocarburos ¿cuál será el accionar del Minan y del OEFA? bueno yo he estado en Ancón la semana la semana pasada con los equipos técnicos del OEFA el muestreo se hizo del 7 al 13 hemos estado prácticamente 7 días ahí en campo y fíjense que justo coincidió en el análisis con este evento del oleaje anómalo nosotros el sábado 7 que estuvimos en campo aparentemente nosotros estamos tomando nuestras muestras identificamos algunos digamos puntos de muestreo en los que había evidencia de presencia de hidrocarburos pero el oleaje anómalo además ha hecho que trazas de hidrocarburos como ustedes comprenderán afloren ¿no? y hemos identificado todo eso hemos documentado así que sí muchos de las personas mencionan los pescadores lo han mencionado de que hay nuevamente presencia de hidrocarburos en las playas nosotros también lo hemos identificado pero claro está todo esto está siendo analizado en los laboratorios en los parámetros que correspondan nosotros esperamos tener rápidamente los resultados porque además hemos tenido un compromiso con las autoridades locales nos hemos reunido con los alcaldes de Acón de Ventanilla y de Santa Rosa justamente para informar lo que se está haciendo y sobre todo los compromisos porque creo que es importante que el Estado se comprometa a eso nosotros estamos esperando los resultados oficiales este muestro lo ha hecho el OEFA y en función de los resultados se va a evaluar cuáles son los siguientes pasos desde el punto de vista de los procedimientos que tiene OEFA y claro está esa información va a ser un insumo como ya lo he mencionado para que la autoridad de salud se pronuncie entonces estamos como todos creo esperando este monitoreo reciente porque como ya lo mencioné los monitoreos previos o los muestros previos databan los últimos del mes de septiembre entonces queremos información actualizada para sobre la base de eso decidir los siguientes pasos muchas gracias por la respuesta Juliana tenemos acá una consulta de Jacqueline Cárdenas de Diario La República ella nos consulta si desde el Estado se ha hecho una evaluación de impacto económico por el derrame que incluía todas sus dimensiones o si se está proyectando hacer este estudio que involucre a diferentes ministerios a diferentes entidades esa es la consulta de Jacqueline sí en efecto nosotros estamos realizando un estudio para determinar y cuantificar económicamente los daños generados al ecosistema como consecuencia del derrame de petróleo originado en la zona marino-costera esperamos tener estos resultados para el mes de septiembre es algo que ya se está haciendo y estamos en pleno en ese trabajo porque nos parece importante la identificación del daño ambiental y sobre todo la determinación y la valoración económica ambiental de las afectaciones al ecosistema en la zona marino-costera eso es algo que se está realizando perfecto muchas gracias y bueno vamos por la última pregunta Máximo Pacilio nos indica cuáles son las áreas más afectadas aún hasta la actualidad ¿se tiene identificado estas áreas? los muestreos últimos que hemos realizado de 7 al 13 nos van a mostrar con datos precisos donde hay mayor presencia de hidrocarburos en todas estas playas del litoral que hemos tomado muestras nosotros por ahora hemos documentado visualmente lo que hemos visto pero claro ustedes comprenderán que necesitamos tener la información de los análisis del laboratorio esperamos tenerlos en el plazo más corto posible todos los colegas sabemos que eso toma algunos días para el análisis pero está en proceso ni bien lleguen nosotros lo primero que vamos a hacer es analizar la información por los equipos del OEFA claro está del Ministerio del Ambiente también y sobre todo vamos a transparentar la información y lo vamos a hacer público perfecto ahí quisiéramos saber cómo podemos acceder a esa información Juliana a través de de alguna página web alguna a una red o algún medio donde podemos nosotros tener acceso al momento de que se elabore ese informe en la página web del OEFA cuando ustedes van al OEFA ahí hay un banner que aparece en verdecito arriba dice todo sobre el derrame ahí están todos los informes técnicos ahí los pueden encontrar pero nosotros además tenemos un compromiso con las autoridades locales y el OEFA también tiene un proceso de transparencia que va a la zona y presenta nosotros seremos los primeros en brindar la información sobre esto porque recuerden que además es un insumo para que la autoridad de salud se pronuncie ok Juliana muchísimas gracias por tu excelente presentación gracias al Ministerio del Ambiente y que bueno que estemos avanzando bastante bien con todo lo referente tanto a la normatividad y acciones concretas en campo que formarían parte de los monitoreos actuales que están desarrollando muchas gracias Juliana buenas noches muchísimas gracias a ustedes buenas noches gracias muchas gracias Juliana también reciba el saludo nuestro del capítulo para la Ministra del Ambiente de nuestra nuestra colega Albina Ruiz sí muchas gracias muchísimas gracias Marcos transmitiré el saludo ok Karen entonces continuamos Marcos seguimos con la siguiente presentación ¿me ayudas? sí por favor gracias ahora vamos a tener la conferencia de la autoridad portuaria nacional y estará a cargo de Luis Alberto Pariola García él es oficial de la Marina Mercante con 26 años de experiencia profesional en el sector portuario marítimo portuario y tiene el grado de jefe de ingeniería graduado en la Escuela Nacional de Marina Mercante también es oficial de la Marina Guerra del Perú magíster en administración marítima portuaria y pesquera graduada también en la Universidad en la Escuela Nacional Marina Mercante y magíster en gestión ambiental en la Universidad Nacional Federico Villarreal con doctorado en medio ambiente y desarrollo sostenible por la misma universidad a universidad y actualmente es coordinador de la gerencia general de la autoridad portuaria nacional con experiencia como miembro del directorio de la autoridad portuaria regional de Tumbes director de la dirección de operaciones y medio ambiente de la APN y también es especialista en puertos tanto en operaciones protección seguridad y ambiente entonces ahora le vamos a dejar con Luis Alberto Pariona va a tener va a tener 20 minutos para su presentación adelante Luis por favor muchas gracias voy a hacer las pruebas de iniciales de cámara voy a compartir mi presentación ok si su cámara la gira un poco más abajo no se le nota bien ah ok ok ahí si se puede ver si como no si adelante ok muchas muy amables buenas noches con todos bueno a nombre primero agradecer al colegio de ingenieros por la invitación y un poco conversar el día de hoy sobre algunas reflexiones en relación al derrame de petróleo en el mar de Ventanilla no a nombre de la autoridad portuaria nacional nos es muy grato poder compartir estos minutos así mismo traigo los saludos del presidente directorio el señor Manuel Hinojosa presidente de la autoridad portuaria nacional y también pues de de todo el grupo de trabajo que nosotros día a día venimos desarrollando en relación a los temas portuarios netamente como ya lo comentó mi nombre es Luis Alberto Pariona García soy director de operaciones y medio ambiente de la autoridad portuaria en esta oportunidad pues daré inicio a la presentación preparada para el día de hoy y un poco compartir como bien mi antecesora lo comentó en relación a lo que hemos ido desarrollando en este caso voy a tratar de ser bastante concreto bastante ejecutivo en la información que nosotros como autoridad portuaria hemos desarrollado posterior al evento pues del derrame de petróleo entonces en esa línea voy a tener cinco puntos a tratar con los cuales lo voy a llevar de manera como les dije rápida y ejecutiva para poder entrar en el marco general vamos a hablar como primer punto la parte del sistema portuario nacional los centro de operaciones que ha sido implementado pos el evento actualización de normativa supervisiones ambientales e infraestructura de equipamiento que hemos ido evaluando y realizando en relación a este periodo al año que ha transcurrido entonces rápidamente nos vamos al enfoque como autoridad portuaria para conocernos un poquito y refrescar algunas ideas la autoridad portuaria es un organismo técnico especializado somos una entidad escrita al ministerio de transportes y comunicaciones asimismo velamos entre las tareas principales encomendadas el desarrollo del sistema portuario nacional el fomento de la inversión privada en puertos y la coordinación de actores públicos y privados que participan dentro de la prestación de los servicios y bueno esa es un poquito la tarea que nosotros tenemos que desarrollar como entidad especializada en temas en temas portuarios el sistema portuario nacional actualmente se encuentra conformado por 60 terminales de los cuales solamente voy a resaltar los hidrocarburos que tenemos una cantidad de 21 terminales donde se consideran pues las terminales de carga líquida y también de gas hablando de gas también se identifica el LP el GLN y los hidrocarburos líquidos a nivel nacional esos son los puertos que tenemos y los que interactúan con las diferentes naves que vienen con carga de importación y asimismo caotaje al nivel nacional con la finalidad pues de distribuir el combustible líquido a nivel nacional a todos los puertos justamente para poder satisfacer las necesidades de las diferentes comunidades y puertos a nivel nacional eso hablamos ahora solamente de la parte marítima también tenemos una parte fluvial y bueno en la parte lacustre no hay mucho movimiento pero ese sería el ecosistema relacionado al sistema portuario nacional un poquito ubicándonos en digamos en el ecosistema portuario para que tengan un poquito más de información en ese sentido bueno continuando con un poco con la la información que me toca compartir el día de hoy nosotros actualmente hemos implementado hemos implementado un centro de operaciones lógicamente fortaleciendo fortaleciendo las actividades de supervisión y control de las operaciones de los terminales nosotros tenemos una responsabilidad de velar por el adecuado cumplimiento de los terminales a nivel nacional en la parte competente digamos a los terminales portuarios en general y en este caso específicamente a los de hidrocarburos esas son las actividades que estamos realizando hemos implementado el sistema integral de control lo tengo en otra pantalla en algún momento se los voy a mostrar ojalá tenga un poquito de tiempo para que ustedes compartan conmigo estos nuevos aplicativos que hemos que hemos estado que hemos estado usando ¿no? pos el el derrame ¿no? entonces hemos ido fortaleciendo nuestros recursos en el sentido de mejorar ¿no? como como lo comentaron hace unos minutos mejorar y fortalecer digamos las actividades de control y ser mucho más minuciosos mucho más digamos acuiciosos en las operaciones con la finalidad de prevenir ¿no? minimizar el riesgo ustedes saben que el riesgo siempre va a estar presente lo que estamos tratando ahora con mayor digamos con mayores herramientas tratar de minimizar ese riesgo que se presenta o que está presente en todas las actividades portuarias ¿no? asimismo hemos repotenciado el centro de control a través de controles radiales con las embarcaciones comunicaciones a través del centro de control hacia las naves que están realizando las operaciones en los diferentes terminales este es un control un monitoreo a nivel nacional no solamente es enfocado en callao sino que tenemos el trabajo y la tarea de desarrollar este tipo de actividades y lo que hemos hecho es implementar lo que ustedes pueden ver en las pantallas y lo que estamos ahora y continuamos continuamos implementando ahora vamos a migrar hacia unas digamos unas pantallas de monitoreo mucho más amplias mucho más completas mucho más integradas que nos va a permitir tener un control un mayor control de las operaciones en los terminales a nivel nacional ¿no? incluidos los hidrocarburos asimismo también hemos integrado las comunicaciones con los sistemas del marine traffic red de naves que es recesión y despacho de naves y la parte del SARA que es una plataforma más administrativa en relación a la información que se pueda compartir durante el arribo y el SARP de las naves ¿no? para tener un mejor control y también poder ir de alguna manera preparándonos para la llegada de las naves y también durante las operaciones y el final que es el SARP de la embarcación ¿no? entonces hay un monitoreo dentro de nuestras competencias acá es importante aclarar que nosotros de alguna manera controlamos la nave desde que arriba o amarra a un terminal multivoyas o a un muey y durante el trabajo y las operaciones que realiza el puerto ¿no? el otro control que es el tráfico y de la navegación en aguas nacionales está a cargo de la dirección general de Campinas y Guarra Costa la autoría marítima ¿no? entonces hay dos tareas de alguna manera compartidas con la autoría marítima asimismo también hemos implementado justamente el equipo moderno de drones ¿no? con los cuales estamos ya implementando o mejor dicho reforzando mucho más de lo que les he comentado hace unos minutos en relación a las operaciones ¿no? como pueden visualizar en la pantalla superior y de alguna manera estar más cerca digamos controlando ¿no? de alguna manera mucho más específica ¿no? en cada operación que se realice ¿no? en el caso de los terminales del norte ¿no? con Chang Pampilla y algunos terminales también del norte como lo son los de Talara Bayóvara etcétera que son los que mueven hidrocarburos en el sur también tenemos y eso es un poco a donde queremos llegar digamos la tarea es mantener un control permanente de todas las operaciones a nivel nacional pero como ustedes saben esto cumple ciertas etapas que tenemos que desarrollar con la finalidad pues de integrar ¿no? todos estos todos estos controles a nivel nacional de las embarcaciones que realizan las operaciones principalmente relacionadas con los hidrocarburos ¿no? Asimismo dentro de los otros puntos que hemos ido avanzando ya de manera concreta son la actualización de las normas y el mejoramiento en base a las lecciones aprendidas y una de ellas es la norma técnica para el despliegue y operaciones de barrera de contención ¿no? que es una de las primeras normas que hemos promovido o mejor dicho reforzado en el sentido del uso y la obligación de las barreras a nivel nacional de los buques que realizan este tipo de operaciones ¿no? entonces la norma técnica para el despliegue de operaciones de barrera de contención es uno de los en adición a lo que ya hemos comentado con el centro de control es la actualización ¿no? y el mejoramiento de la normativa vigente ¿no? después también hay otro punto importante que está relacionado con la actualización de la norma técnica para la actividad del loading y mooring master ¿no? estamos hablando de los representantes de los terminales en relación a la carga y descarga dependiendo qué tipo de actividad sea y la de amarre ¿no? que es el mooring master entonces esto no estaba normado no hay un profesional que siempre brindaba el servicio pero no no había o ya digamos disposiciones específicas o parte del estado para que estos estos profesionales realicen la actividad pero cumpliendo ciertos requisitos que ya la autoridad portuaria en esta norma estaría o está digamos formalizando ¿no? voy a un poquito voy a detallar en este punto me parece importante es la actividad del loading master ¿no? el loading master ¿quién es? es una persona un profesional con experiencia en actividades marítimas principalmente un oficial de marina mercante con el grado de capitán y jefe de maquina o perdón capitán o primer piloto entonces lógicamente que siempre han hecho la carrera en buques petroleros ¿no? entonces eso es lo que hemos ido digamos mejorando con la finalidad que el personal que se dedique a esta actividad como representante del terminal tenga mucho más experiencia en el desarrollo de la actividad ¿no? son oficiales que han navegado bastante tiempo ¿no? ese es el cambio que estamos haciendo estamos requiriendo oficiales con bastante tiempo de navegación con mucha experiencia en diferentes situaciones en la mar que hace pues que puedan tomar decisiones mucho más certeras ante situaciones anómalas o situaciones diversas que se puedan presentar como ustedes saben la actividad en mar adentro es bastante compleja nos encontramos con diferentes situaciones y escenarios y sobre todo si navegamos en petroleros a tomar a conocer y a tomar decisiones en ese sentido ¿no? como ustedes saben la carga de combustible es bastante peligrosa y en ese sentido hemos querido reforzar ¿no? y de alguna manera disminuir minimizar como lo dije al inicio el riesgo que se pueda presentar en la actividad ¿no? entonces la segunda norma que hemos actualizado también hemos actualizado la norma técnica para la elaboración de los planes de emergencia en los terminales portuarios y acá hemos tenido que hacer unas precisiones bastante milimétricas en el sentido de no colisionar y no interceptar de alguna manera con otras competencias ¿no? con otras competencias de otras autoridades como por ejemplo puede ser la autoridad marítima de repente la autoridad ambiental entonces la autoridad de energía y minas hemos tratado de ser bastante precisos en la aclaración y la precisión en la norma para ello lógicamente hemos tenido mesas de trabajo en donde ya se ha determinado la responsabilidad de manera mucho más clara en relación a la competencia de cada una de las autoridades ¿no? que tienen ese ese trabajo y tienen esa tarea principalmente ¿no? en el caso nuestro nosotros trabajamos con auditorías que se realizan de manera anual y fiscalizaciones inopinadas en relación a los servicios y operaciones que se realizan ¿no? nosotros ya tenemos bastante desarrollo el tema de las auditorías que son de alguna manera sistemas implementados por la autoridad para que la terminal cumpla específicamente lo que ha propuesto en sus planes y lógicamente posteriormente aprobadas por la autoridad portuaria entonces ese es un poquito el espíritu de los planes de emergencia hay muchos detalles un tema bastante complejo pero es un documento una herramienta que de alguna manera el terminal tiene la obligación de dar cumplimiento y cumplir las tareas establecidas en este documento específicamente ¿no? entonces eso es lo que está digamos establecido en esta norma que ha sido actualizada también ¿no? existía pero en base a a todo el escenario presentado hemos tenido que realizar bastantes precisiones o ajustes a la norma para que se adecue a estas situaciones y bueno a la época también con diferentes dispositivos de repente mucho más modernos que existen actualmente y de esa manera hemos tratado de cubrir ¿no? de cubrir ese espectro que de repente en algún momento no se logró en su totalidad por otro lado ya yéndonos a la parte ambiental específicamente dentro de las competencias y la tarea que nos otorga la ley de reglamento del sistema portuario nacional la ley 27 eh 27.943 establece claramente que en materia ambiental eh portuaria la autoridad competente es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la Dirección General de Asuntos Socioambientales ¿no? nosotros eh de alguna manera colaboramos seguimos los lineamientos eh cumplimos las disposiciones del sector que es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y en esa línea es que venimos ya trabajando eh eh desde la creación de la Autoridad Portuaria Nacional ¿no? Entonces ese es un poco el escenario eh que nosotros tenemos desde el punto de la tarea y el escenario que tenemos nosotros desde el punto de vista ambiental en base a las normas ¿no? definitivamente eh en la parte de del reglamento de la ley nos habla el del velar por el respeto al medio ambiente en actividades portuarias y por cumplimiento de la normativa general en esa materia ¿no? definitivamente el que marca de alguna manera las disposiciones o los lineamientos relativos a medio ambiente en el sector portuario está está establecida claramente en el apoyo al ministerio ¿no? Asimismo también tenemos el plan anual de evaluación y fiscalización ambiental y por otro lado en relación a los primeros a las primeras dispositivas que les comenté el centro de operaciones se ha tenido que integrar también lo hemos integrado a la parte ambiental ¿no? para que las supervisiones y de alguna manera se 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 vean reflejadas en un trabajo integrado entre los subfuncionarios de la autoridad portuaria ¿no? Las supervisiones ambientales de alguna manera nosotros nos permiten identificar las medidas ambientales aplicadas durante las operaciones ¿no? Siempre va a haber actividades que vamos a tener que ir monitoreando en todos los servicios y operaciones que se revisan en los puertos específicamente así mismo verificar incidentes ambientales lo que ya hemos podido de alguna manera evidenciar comunicaciones con la nave para ver el cumplimiento de los diferentes lineamientos ¿no? Seguimiento a denuncias ambientales y comunicación de aspectos ambientales a las autoridades competentes compartir la información que es lo que hemos estado haciendo en los últimos meses ¿no? Justamente ha habido bastante interacción hemos interactuado muy bien con otras autoridades justamente con el espíritu de mejorar ¿no? Acá vamos a pasar rápidamente esto es el terminal de Relapasa con sus cuatro terminales multiboyas ¿no? Tenemos la parte del terminal uno el tres el dos y el terminal monoboyas ¿no? Este es el ecosistema del terminal de Relapasa un poquito para aterrizar de manera mucho más específica en lo que estamos viendo el día de hoy bueno ese es el enfoque general del terminal tenemos el terminal número uno tiene su autorización otorgada por la Autoridad Marítima Nacional tiene un una una autorización por treinta años que vence el dos mil treinta y cuatro esta es la parte de multiboyas uno tenemos también el multiboyas dos en la misma idea tiene también un permiso de uso de treinta años hasta el año dos mil treinta y cuatro otorgada por la Autoridad Marítima Nacional ¿no? Asimismo también el el terminal marrero multiboyas este ya es mucho más moderno este ya fue otorgada a través de la autorización definitiva de usuario acuática a través de documentos propios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el año dos mil ocho y finalmente el amarrero monoboyas ¿no? como lo ven en el gráfico esto ya otorgado a través de una habitación portuaria con una resolución de acuerdo directorio de cero cincuenta y ocho dos mil dieciocho otorgada por la Autoridad Portuaria ¿no? Como ven los demás los terminales anteriores han sido enfocados han sido autorizados perdón por la Autoridad Marítima específicamente del Ministerio de Transportes y la Autoridad Portuaria ya después de de la creación ya empezó a asumir digamos las tareas encomendadas ¿no? En este caso el Terminal Monoboya ya es una autorización directa de la Autoridad Portuaria en relación a las operaciones por otro lado en relación a la infraestructura y el equipamiento portuario el área técnica el área de ingeniería es una dirección dentro de la Autoridad Portuaria y está promoviendo el proyecto de normas técnicas para ejecución de inspecciones bianuales de estructuras en el sistema portuario nacional en el sector que nos corresponde siempre aclarando esa parte para evitar de alguna manera confusiones nosotros tenemos una sección digamos bastante digamos exacta de la parte de nuestra responsabilidad otras autoridades ya dictan disposiciones sobre digamos las características ¿no? de las tuberías el uso del material a utilizar la soldadura ¿no? y diferentes lineamientos que ya la entidad competente determine ¿no? nosotros vemos solamente la parte de digamos de la conexión del terminal de mejor hecho del buque con la línea submarina ¿no? es un poco la tarea que nosotros venimos realizando y verificando ¿no? también se están haciendo inspecciones inopinadas a los cuatro amarraderos a través del área técnica ¿no? el área de verificación de esta estructura principalmente asimismo ya se ha conversado se ha indicado se ha precisado a la terminal en relación a la presentación periódica de las inspecciones de vía anuales ¿no? que es una obligación que el terminal tiene que realizar ante la autoridad portuale y otro punto más lo que les comentaba también es el tema de interactuar con de carácter técnico con las demás autoridades con la finalidad de definir aclarar y establecer digamos los límites de competencia que de repente no estaban tan tan delimitados ¿no? entonces es un poco lo que hemos ido avanzando no sé si podría voy a cambiar el pantalla un ratito pero quería mostrarles el sistema que se ha implementado para que ustedes conozcan digamos los cambios que se han suscitado en relación a estas nuevas herramientas ¿no? un ratito este es el sistema ¿no? el sistema el GIS el Global International System que está a cargo que ha sido implementado en relación a digamos a las nuevas disposiciones y a la nueva normativa ¿no? y a a la situación que hemos podido pasar entonces acá tenemos la descripción nosotros podemos ver claramente los buques que están en la terminal ¿no? como los ven acá tenemos este es el muelle el puerto de Callao ¿no? la parte de APM Terminal DP World el canal de acceso transportar a Callao que son los terminales que están el muelle 7 hidrocarburos que están eh trabajando eh día a día ¿no? acá tenemos en línea los buques que están actualmente realizando operaciones ¿no? acá tenemos un buque ¿no? acá tenemos otro buque también el Horizon Rail y en DP World también tenemos de esta manera nosotros hemos implementado este sistema y vamos a ir hacia digamos el norte y podemos ir visualizando a través del sistema principalmente eh los los terminales ¿no? que es lo que lo que queremos ver hemos estamos como les dije hemos implementado este tipo de sistemas de repente acá no se puede apreciar muy bien pero ya en pantalla mucho más amplia la visión se hace mucho más amigable ¿no? entonces esto es lo que lo que podría mostrarles como tema de implementación de la autoridad portuaria en la parte del centro de control en la parte de la actualización de la normativa en la parte técnica en relación con las obligaciones del terminal eh también la actualización de las normas y finalmente con los sistemas que son bastante eh bastante amigables a las a las tareas y trabajos que nosotros desarrollamos día a día ¿no? entonces eso es un poco lo que quería compartir el día de hoy con ustedes y bueno eh decirles pues que estamos trabajando eh bastante en ese sentido para evitar situaciones que que puedan eh dañar ¿no? el medio el medio acuático y evitar que suceda eh situaciones como la que vivimos eh hace un año ¿no? entonces es un poquito la tarea nuestra en nuestra parte en lo que nos corresponde y eso es lo que eh tenemos como trabajo a desarrollar entonces en ese en ese sentido yo agradezco la 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 invitación nuevamente y quedo bueno a las preguntas y a las consultas y a todo lo que pueda bien apoyar en este en esta reunión del día de hoy muchas gracias muchas gracias Alberto eh excelente exposición y muchas gracias por por todos los alcances que nos has dado referente a a las competencias y a lo que están desarrollando como institución ustedes bueno tenemos algunas consultas acá eh nos está preguntando Marco Antonio eh nos dice eh Lodi Master en el accidente cumplieron nuestras funciones eh bueno en el en el tema de Lodi Master como lo dije al inicio eh no estaba regulado ¿no? entonces como no había una regulación no ha habido un orden claro no había una disposición por parte de ninguno de los sectores ¿no? ya sea la parte de la autoridad marítima o la autoridad portuaria eh ha sido un trabajo de por muchos años que se ha ido desarrollando pero que no eh se eh se precisó en la parte normativa ¿no? entonces ante esa ausencia eh definitivamente eh han jugado varios factores ¿no? entonces en esa línea podríamos decir ¿no? no no todavía como ustedes saben el la investigación este texto está en investigación pero definitivamente ha habido alguna deficiencia ¿no? que justamente estamos tratando de corregirlas en esta norma y ya formalizar de una vez eh las obligaciones y los lineamientos que estos profesionales tienen que cumplir y cuáles son los tipos de experiencia por eso comentaba al inicio y decía que lo que hemos hecho ahora es eh enfocarnos más en la experiencia de los oficiales que normalmente han hacen este tipo este tipo de labor ¿no? el de loading master ¿no? eh normalmente eh son oficiales de de la carrera de máquina mercante que tienen experiencia en en este tipo de operaciones pero dentro de la carrera oficial de máquina mercante tenemos lógicamente los los egresados lo que todavía no tienen mucha experiencia son oficiales que están en en etapa de 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 maduración digamos hay otro tipo de oficiales que sí ya tienen una digamos un una eh una cantidad de de horas navegadas y después tenemos ya los oficiales que son a manera de gestión ¿no? que son los oficiales con mayor cantidad de 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 días navegados eh a bordo de los buques y que normalmente es el capitán y el segundo del capitán que son los que ya sí toman decisiones y cuentan pues con con mucha experiencia y están de alguna manera eh con mayor esto capacidad de toma de decisiones ¿no? porque ya ellos a bordo de los buques ya son a nivel gestión y eso significa que eh estos oficiales en cualquier momento eh o el capitán bueno desarrollo su actividad como tal pero el primer el el oficial que le sigue eh tiene las mismas condiciones para poder realizarla ¿no? Entonces un poquito hemos ido más eh al tema de la experiencia y al tema de del conocimiento de de estos oficiales eh durante bastante tiempo que han ido poco a poco eh adquiriendo ¿no? Entonces esa parte de repente eh no como no ha estado debidamente eh detallada ha podido tener ahí algunos algunas deficiencias que es lo que lo que estoy comentando ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti por contestar la pregunta Laura. Eh tenemos también otras dos preguntas más. Una de ellas indica eh Amelia ¿cómo viene articulando con los gobiernos locales para las fiscalizaciones ambientales como aliados? Nos pregunta Amelia. Sí, eh bueno precisando gracias por la por la pregunta eh definitivamente como lo mencioné en la presentación que que he podido realizar el día de hoy eh nosotros somos una eh una entidad que dependemos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la parte ambiental eh el digamos el ente rector es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la Dirección General de Asuntos Socioambientales. Ellos son los que eh brindan los lineamientos y lo que nosotros hacemos es de alguna manera cumplir las disposiciones que establecen y eh y por otro lado comunicar situaciones eh de punto de vista ambiental que se presentan, ¿no? En pocas palabras lo lo que quiero tratar de expresar es el ente rector en nuestro sector es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la Dirección General de Asuntos Socioambientales que es el ente rector para para los que son eh actividades portuarias específicamente, ¿no? Claro, si si bien es cierto este eh Luis Alberto, eh, el Ministerio de Transporte a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Transporte, valga la redundancia, es entidad competente, pero ¿cómo cómo articula con ustedes para poder eh trabajar, bueno, frente a este este tipo de eventos, ¿no? Porque, bueno, sabemos que hasta las oficinas están en en distintos lugares, ¿no? Entonces, ¿cómo cómo se articula ahí entre entre o dentro de la institución que pertenece en en realidad un solo ministerio, ¿no? Así es, sí, en ese caso tienes toda la razón, somos entidades que estamos en diferentes situaciones geográficas, ¿no? En diferentes áreas, somos en el Callao, el Ministerio está en Lima, y eh, lo que hacemos normalmente eh a través de los diferentes eh documentos ambientales eh la autoridad portuaria siempre emite opinión a estos documentos y estamos constantemente eh intercambiando información y eh estableciendo planes de manera conjunta para para eh realizar eh digamos de manera anual, ¿no? De manera anual, mensual y coordinando con las áreas eh respectivas dentro de la dirección ambiental, ¿no? Entonces eso es un poco lo que podría comentar, sí, definitivamente todas las acciones ambientales que realizamos son con eh con en coordinación y con la eh autorización, digamos de alguna manera de la de la dirección ambiental, ¿no? En ese sentido sí estamos bastante integrados y como te, como les comenté, pues estamos en etapa de de mejora continua, de reforzamiento de la disposición de normativas a nivel puertos en operaciones y también a nivel ambiental, ¿no? Donde recomendamos de alguna manera que se actualicen las normas que son aprobadas por el Ministerio de Transporte y convenciones a través, pues, de decretos supremos o resolución ministerial, ¿no? Es un poco nuestro aporte hacia la parte ambiental del Ministerio de Transportes. Gracias, Luis Alberto. Finalmente tenemos una última pregunta, nos hace Teófilo. Ya, Japura, nos dice, eh, el por qué no se norma que los amarraderos dejen de ser multiboyas y pasar a las monoboyas que son más seguras y operativas a nivel nacional. Sí, gracias por la pregunta. Es una es una iniciativa que la empezamos hace algunos años justamente en esa línea, como lo comenta el profesional que pregunta, es hacia donde nosotros estamos, digamos, trabajando, ¿no? Por eso en el país durante muchos años, durante muchos años, mejor dicho, siempre, se se trabajó con terminales multiboyas, como lo comenta, ¿no? Y lo que nosotros hemos hecho, o hemos tratado de, de dar, eh, oportunidad a que estos nuevos sistemas de amarre, como son los monoboyas, se empiecen a implementar a nivel nacional, ¿no? Entonces, ya hemos empezado, uno de ellos ha sido en, en Relapasa, en Ventanilla, y, eh, la idea es que los terminales portuarios, nosotros estamos, de alguna manera, coadyuvando y promoviendo, a, eh, eh, el uso, digamos, de, de este tipo de terminales a nivel nacional, pero no es un tema tan sencillo, no es un tema de inversión, hay bastantes millones de dólares como inversión, y eso, lógicamente, no es tan rápido, ¿no? Es justamente a raíz de las propias inversiones de los terminales, son terminales privados, en los cuales nosotros, a los existentes, estamos tratando de, eh, digamos, de, de motivarlos para migrar hacia, eh, este tipo de, de terminales monoboyas, que son, digamos, los últimos que hemos estado implementando a nivel nacional, ¿no? Eso es un poquito ya los nuevos, lógicamente, ya, eh, la autorización o la, la disposición ya viene alineada con, eh, las autorizaciones del área técnica de la autoridad portuaria, pero siempre con el espíritu de promover y, y, eh, de alguna manera, generar una tendencia en este tipo de terminales que son, más seguros de alguna manera para las operaciones, ¿no? Una cosa es estar amarrado en un terminal multiboyas con cuatro puntos de amarre y en el caso de los monoboyas, solo un solo punto donde la nave, pues, tiene la, la facilidad de movimiento y no está, eh, digamos, a expensas de cualquier riesgo, cualquier situación anómala del mar, ¿no? Como principalmente son las ondas o las olas que, que se presentan cuando hay mal tiempo, ¿no? Inclusive hoy día ya no, no quiero ser muy, muy, muy extenso, pero hoy día, por ejemplo, hemos tenido unas situaciones anómalas en el puerto del Callao, eh, no ha habido, digamos, este, maletazo ni golpe fuerte, sino que, eh, el nivel de, eh, de agua se ha ido incrementando en el transcurso del mediodía y ha bajado, pero, pero, por ejemplo, ese tipo de situaciones que, que se han presentado al día de hoy, ¿no? Y que supongo que esta semana parece que la, la cosa va a estar un poco movida y, eh, tendiendo, tendiendo a bajar, eh, a fines de, de semana y a principios de la próxima semana, ¿no? Esos serían los, los comentarios que podría hacer, me, me parece muy interesante la, la pregunta del profesional y, y sí, en esa línea estamos como él lo comenta. Gracias. Genial, es Alberto. Eh, agradecerte, eh, por tu, por tu excelente presentación y, y bueno, Marco, no sé si, si quieras también agradecer de parte del colegio, del capítulo, de mi parte, muchas gracias, Alberto, y, y bueno, esperamos, eh, tenerte a ti y a los demás con él, nos ha seguido en este tipo de, de foros que seguramente vamos a hacer más adelante. Sí, sí, Cari, ¿no? Brillante la presentación de Luis Alberto, ¿no? Sabemos que están trabajando desde el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, específicamente desde la Autoridad Portuaria Nacional, con, con muchos ingenieros, muchos profesionales, ¿no? Y aplaudimos, eh, la actuación de ellos también. Eh, bueno, muchas gracias Luis Alberto, ahora vamos a seguir con, vamos a continuar, tenemos una presentación de, de Repsol, no sé, Cari, si tú lo presentas, por favor. Sí, por supuesto, por supuesto, Marco. ¿Cómo estás, José Reyes? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué tal? Sí, eh, seguidamente tenemos, eh, la conferencia, acciones de Repsol frente al derrame de petróleo en el mar de Ventanilla, tenemos ya, eh, acá presente al ingeniero José Gregorio Reyes Ruiz, les comento un poquito quién es José Reyes, eh, José es ingeniero químico, graduado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha cursado estudios en el programa de fundamentos de manda y en en la escuela de negocios de la Universidad Católica del Perú, y es MBA por la Universidad Politécnica de Madrid, cuenta con más de veinte años de experiencia profesional en el sector hidrocarburos, ingresó a la refinería de la palpilla en el dos mil e inició su carrera en la parte técnica como ingeniero de procesos, posteriormente se dedicó al área operativa como ingeniero de turno y como jefe de varias unidades de proceso como tanques y terminales, destilación y conversión también. Ha sido eh también gerente de producción de la refinería, responsable de las operaciones del complejo y tuvo a su cargo la puesta en marcha de las unidades de hidrotratamiento de diésel y la planta de recuperación de suje en los años dos mil quince y dos mil dieciséis. Y finalmente nos comenta también que desde el dos mil dieciocho a la actualidad desempeña, se desempeña como gerente de seguridad, calidad y medio ambiente de la región. Todos estamos muy atentos, José Reyes, Ruiz, a a tu ponencia, adelante, por favor. Tienes veinte minutos. Muchas gracias, Ascari. Mi saludo al ingeniero Roque Benavides, decano del Consejo Departamental de Lima, y el ingeniero Marco Ramírez, presidente del capítulo de Ingeniería Ambiental. Eh muchas gracias por la oportunidad que nos brinda a través de invitación a este foro de poder compartir un poco eh las acciones que como Rexol hemos realizado frente al derrame de ventana. Esta presentación tiene un enfoque desde el punto de vista técnico y eh todo lo que vamos a compartir a continuación pues eh ha sido puesto en su debido momento en conocimiento de las autoridades competentes. La presentación consta de de seis partes. Eh vamos a revisar cómo nosotros hemos realizado la gestión del del incidente, cómo hemos estado organizados, vamos a repasar en la parte dos la estrategia aplicada y vamos a detenernos un momento en en poder explicar en la metodología seguida que es la metodología SCAT. Eh en la tercera parte vamos a a repasar juntos las acciones que hemos realizado eh tanto en mar y tierra como parte de las acciones de primera respuesta y qué es lo que estamos haciendo en la actualidad. Como no podría ser de otra manera vamos a darle un espacio para poder compartir lo lo ejecutado eh eh con el tema de la fauna afectada. Eh revisaremos juntos también todos los monitoreos que hemos realizado en todos estos meses ¿no? Tanto físico-químicos como hidrobiológicos y finalmente eh vamos a darle una pequeña revisión a a a en el marco legal ¿no? En torno al cual nos hemos desarrollado y se han podido ejecutar todas estas acciones. Eh evidentemente esto tuvo origen el quince de enero ¿no? Eh al presentarse perdón voy a minimizar aquí la ahora sí. Eh tuvo o origen el quince de enero al presentarse una fuga de de crudo crudo bucios de origen brasileño eh durante la descarga que ejecutaba el buque Maredórico pues a nuestras instalaciones ¿no? Eh los cálculos reportados eh de volumen derramado por Rexol ascienden a diez mil trescientos noventa y seis barrios. Una vez eh producido el derrame pues nosotros procedimos a lo que es la identificación de los sitios afectados donde el petróleo el crudo había llegado ¿no? Nosotros eh identificamos e informamos a la autoridad la identificación de treinta y dos sitios. Estos treinta y dos sitios estaban conformados por veintiocho playas las dos áreas naturales protegidas que es la la Reserva Nacional de Islas y Islotes y Puntas Guaneras y la zona reservada de Ancón y eh la isla grande ubicada frente al distrito de Santa Rosa y así como nuestro terminal número dos. Todo este conjunto de sitios identificados pues eh más o menos comprendían una una extensión costera de aproximadamente sesenta y cuatro kilómetros. Eh cabe mencionar y precisar que esta extensión es muy similar a la extensión eh eh reportada por por el Pevelo Grefa eh sin embargo eh ellos tienen una serie de subdivisiones en algunos lugares y por eso es la diferencia de sitios ¿No? Ellos en la misma extensión manejan noventa y siete en formaciones costeras y nosotros tenemos identificados estos treinta y dos lugares ¿No? Pero como extensión de costa es eh muy similar a lo que eh eh ha informado en su debido momento de lo de hecho. Dicho esto, eh ¿Cómo fue que nosotros nos organizamos frente a la gestión de del incidente una vez ocurrido el derrame? Pues adoptamos la la figura conocida de lo que es un sistema de comandos de incidentes. El sistema de comando de incidentes es un estándar conocido utilizado por por el guardacostas de los Estados Unidos y que tiene una ventaja fundamental que que es que permite establecer con claridad las funciones y eh responsabilidades de todos los integrantes del equipo así como que eh se establece un un comando de incidentes ¿No? Toda esta estructura organizacional permite pues que cada uno sepa con claridad cuál es su función dentro de la emergencia así es que lo característico es tener un área dedicada a las operaciones esta área dedicada a las operaciones tiene a la vez un área dedicada a las operaciones en tierra y un área dedicada a las operaciones en mar eh tiene una un área de planificación en el cual se va procesando de manera continua toda la información que viene de diferentes fuentes de vuelos aéreos de imágenes satelitales o de las imágenes como veremos a continuación que muchos de nuestros supervisores tenían el teléfono celular en campo y de manera de manera remota enviaban esa información al al centro de de control de la emergencia ¿No? Tiene toda un área logística porque todos los materiales todos los recursos humanos y eh que no falte ningún tipo de de barrera o de material absorbente pues tiene que estar muy bien llevado muy bien controlado por el área de logística y evidentemente pues tiene que haber el presupuesto para para que todo esta organización fluya sin ningún contratiempo ¿No? Esa es la manera como nosotros nos organizamos. ¿Dónde funcionó? Pues funcionó aquí en la refinería La Pampilla en el cual se habilitó como podemos ver en las imágenes un ambiente especial en el cual este ambiente contaba pues con todos los recursos necesarios eh pantallas informativas, teléfonos satelitales, radios, todo aquello que pudiera servir para recibir información y a la vez desplegar los objetivos correspondientes y tomar las mejores decisiones ¿No? Eh si se utilizaron como ya comenté pues vuelos en el helicóptero, información de los recorridos que saciamos en mar y evidentemente información de imágenes satelitales e información en tiempo real que enviaba nuestra gente eh desde sus teléfonos móviles en la zona de playa. Toda esta información pues era volcada en un en un cuadro de mando en un tablero de indicadores que se revisaba diariamente a manera de ejemplo pues aquí podríamos controlar cómo se ejecutaba el el avance de limpieza en cada uno de los sitios que anteriormente comentado que estaban identificados. Día a día se tenía esta curva de avance consolidada eh que al final como en su momento informamos culminamos las acciones de primera respuesta hacia el trece de abril. De igual forma teníamos totalmente eh en control la cantidad de recursos que teníamos disponibles por ejemplo aquí en mar. Se conocía en en todo momento cuánto cuánto recurso humano teníamos, el número de embarcaciones, el número de steamer, y así como el número de tanques flotantes. En lo que es el despliegue de barrera se tenía también el control de los metros de barrera desplegada de una necesidad según justamente toda la planificación y la revisión de las estrategias que se hacía de manera diaria, donde era conveniente ubicarla, y así como también eh teníamos el control de toda la tierra que íbamos generando, los residuos peligrosos, y todo lo que se iba recuperando del mar, que iba, que era temporalmente a almacenado en tanques flotantes, y luego llegaba a acá tierra. Y finalmente, y no menos importante, el recurso humano, ¿no? Cuántas personas teníamos, desplegadas en todo el litoral, y también la maquinaria pesada, que facilitaba en muchos casos las labores de todo, de todo, de todo el equipo de trabajo. Bien, esto es simplemente para poder comentar que, que en esta labor, pues, tuvimos el apoyo y colaboración de múltiples empresas, algunas de, eh, a destacar como, ois, y respons, la amor, que son líderes mundiales en la atención de este tipo de, de emergencias, en el tema de la fauna tenemos a Yucá, y en el tema de, de, de apoyo en toda la gestión ambiental, pues, a la consultora internacional RL. Bien, hemos rebasado cómo hemos gestionado el, el, el incidente, ahora vamos a revisar cuál fue la estrategia. La estrategia de respuesta, eh, incluye cada una de las siguientes etapas, que si bien están mostradas de manera secuencial, en realidad, estas se ejecutan de forma paralela. La vigilancia y monitoreo, pues, esta se realizó tanto por aire, por mar y, y por tierra. En lo que es el lado mar, pues, evidentemente, lo principal era realizar la contención, y, eh, una vez que ubicábamos la mancha, y que era contenida, pues, venía toda la etapa de recuperación a través de los estimers y otros diferentes, eh, eh, dispositivos que teníamos, que teníamos utilizando, pues, eh, evidentemente hubo producto que tocó a costa, entonces, ahí también había que, eh, organizar todo un operativo de limpieza, que veremos más adelante, el tema de fauna, eh, que involucra las actividades de patrullaje, rescate y tratamiento. Todas estas actividades, eh, generan residuos líquidos y sólidos que tienen que ser, eh, segregados, almacenados y dispuestos de acuerdo a la, eh, normativa nacional vigente. Y, evidentemente, eh, con mucho foco a la forma como se realizaba la limpieza en el litoral. Y para eso, como vamos a compartir a continuación, nos basamos en la metodología SCAT. ¿Cuál es la importancia de metodología SCAT? Me voy a detener y voy a utilizar un poco para centrar el tema, esta, esta, esta diapositiva, en el cual vemos cuatro imágenes, no son imágenes correspondientes al derrame de ventanilla del 15 de enero, son otro tipo de imágenes, pero el objetivo de mostrarlas es básicamente para hacer un ejercicio de cuál sería el nivel de impregnación que nosotros asignaríamos a cada una de estas imágenes. A mí no me queda la menor duda de que seguramente habría diferentes criterios, ¿no? Algunos a la figura uno, por ejemplo, considerarían que el nivel de impregnación es moderado y para otra persona puede parecer que el nivel de impregnación es pesado, ¿no? Y esto suele suceder, ¿no? Y una vez asignado el nivel de impregnación a cada una de estas imágenes, pues, viene la siguiente pregunta, ¿cuál es el orden de prioridad? ¿Cuál de las siguientes zonas es la que tenemos que atender con prioridad? Entonces, ante estas interrogantes, es importante, es imprescindible, diría yo, contar de manera, contar con una sistematización, ¿no? Para poder definir, eliminando de alguna manera la la subjetividad, pues, cuál es el real grado o nivel de impregnación de una costa, necesario, primero, para establecer el punto inicial de las labores de limpieza, y luego, esa información es fundamental para medir los progresos de la limpieza y establecer si es necesario o no, pues, cambiar de técnicas aplicadas en la zona. Entonces, todo esto que he comentado, pues, lo brinda la metodología SCAT. La metodología SCAT, y aquí, muy brevemente, pues, lo primero que realiza es identificar la zona donde impactó el, en este caso, el hidrocarburo, en nuestro caso, 64 kilómetros aproximadamente, pues, se segmenta, se divide esta, 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 esta costa afectada, en el caso de, del derrame de ventanilla, se dividieron en ocho segmentos, aquí están listados cada uno de estos dos segmentos, no es una, no es una división al azar, pues, se busca que sean uniformes estas áreas en características físicas y en tipo de sedimento, es decir, que sea una, una sección entera solamente arena, otra puede ser zona rocosa. Una vez hecho esta división, pues, toca la, identificar la costa. ¿Qué significa identificar la costa? Pues, basados en el índice de sensibilidad ambiental, hay que establecer si es una costa rocosa, si es una playa de arena grano fino, si es una playa de arena grano grueso, si es una estructura artificial, y por último, si fuese el caso, no es el caso de ventanilla, si fuese un manglar. Esto es la primera parte de identificar la costa. A continuación, una vez identificada la característica de la playa, es importante definir el tamaño del segmento, ¿no? Si es un tamaño de grano fino, si son piedras, qué tamaño es la piedra, y por último, cuál es el grado de exposición de esa costa a las olas, ¿no? Es una costa muy expuesta al viento y a las olas, o es una costa que por la geografía está un poco protegida. Primero segmentamos, luego identificamos la costa, ahora toca clasificar o atribuirle el grado de impregnación sobre la costa, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí la metodología nos brinda cuál es la distribución porcentual del hidrocarburo, es decir, establece unas tablas, unas figuras, una guía muy didáctica para que los expertos de SCAT puedan determinar si el porcentaje de cobertura que se observa en la costa, pues es simplemente un pequeño vestigio, o es algo esporádico, si es continuo o discontinuo, ¿no? Todo eso se establece y ya tenemos una idea porcentual de cuál es el porcentaje de cobertura de la playa. Luego, ese porcentaje de cobertura, ¿qué espesor tiene? ¿Qué profundidad tiene el crudo acumulado en una, en un determinado sector del litoral? Es un hidrocarburo muy denso con una profundidad o espesor mayor a un centímetro, es simplemente una cubierta que varía con una capa entre un centímetro y 0.1, o es simplemente una mancha o una película, ¿no? Que sería lo más, lo más leve que se podría identificar en lo que respecta al espesor. Bien, por último, ¿qué características tiene el crudo que estoy observando en la playa? Me refiero, es un crudo fresco, es como un mousse, es una espuma, son bolas de aiquitrán, es un residuo de hidrocarburo ya envejecido, entonces todas esas características de hidrocarburo que llegó, tal como lo encontramos, tienen que ser definidas. ¿Y esto por qué es importante? Porque va a permitir, ¿no? Establecer si la, el nivel de impregnación es un nivel de impregnación pesado, moderado, ligero o muy ligero. Y si la cobertura, llámese el espesor de la capa, lo mismo, si es una capa muy pesada, es una capa moderada o es una capa muy ligero. ¿Y de qué sirve esta, esta información? Pues principalmente reduce la subjetividad, ¿no? Sistematiza la manera de interpretar cómo estamos visualizando la cosa. ¿Y por qué es importante eliminar la subjetividad de este análisis preliminar? Porque luego toca ejecutar las recomendaciones. Y en la medida que todos manejemos el mismo lenguaje, que todo el equipo de trabajo entienda toda la, la nomenclatura, pues los objetivos de limpieza serán fácilmente o un poco más fácilmente alcanzados, ¿no? Y eso es un poco la importancia de esta metodología SCAR. Una vez que se emiten las recomendaciones, que dicho sea de paso, esta es una recomendación real, esta es una recomendación de la playa Santa Rosa del día 30 de enero, emitida por el equipo SCAR, que trabajó con nosotros. Fíjense lo que he comentado a continuación, está muy bien detallado la latitud, la longitud de la zona, este es el segmento de nueve, correspondiente a Santa Rosa Grande, una distancia aproximadamente de un kilómetro, el tipo de costa es predominantemente arena fina, se establece cómo se encuentra la costa, hay una descripción muy detallada al respecto, se establecen las recomendaciones de limpieza, qué es lo más conveniente, qué técnica de limpieza es la más conveniente y la que generará menos impacto, algunas restricciones asociadas a la logística o manejo de diseño, de perdón, de desechos, y con alguna consideración ecológica, ¿no? Si esto se hace bien, si seguimos las recomendaciones, al pie de la letra, la gente de SCAT visita constantemente la playa, pues lograremos que el punto final, el objetivo final trazado por SCAT, pues se alcance, ¿no? Y también esto es motivo de un reporte especial que se llama reporte final de inspección, que se documenta con una serie de fotografías en la cual queda muy claro que hemos alcanzado el punto final de limpieza, que genere la posibilidad de que el ecosistema se recupere de manera mucho más breve, ¿no? Que de aplicar otras técnicas que pueden ser a la vista mucho más efectivas, pero que a la larga lo que introducen es un problema de recuperación del ecosistema en muchos años. Entonces, los criterios que se usan son criterios en los cuales se alcanza un grado de limpieza que luego va a permitir una recuperación más rápida del ecosistema afectado. Con esto termino SCAT. Entonces, es una técnica internacionalmente reconocida, permite evaluar los recursos sensibles, las condiciones de impregnación de la costa, la necesidad de limpieza, que es lo que hay que utilizar, recomienda los mejores métodos de limpieza, los más apropiados, y también define cuál es el punto, el hito final de la limpieza que debemos alcanzar. Y todo esto está enmarcado dentro del concepto de análisis de beneficio ambiental, ¿no? Del famoso NIVA. Bien, hemos revisado gestión del incidente, estrategia, vamos a tocar un poco las acciones en mar y guía. Bueno, en mar lo fundamental es, una vez localizada la mancha, pues, generar un proceso de contención con el uso de barreras. Este es un ejemplo gráfico de cómo teníamos localizada las barreras en lo que es una ubicación física y la longitud de cada una de ellas. Una vez que está ubicada la mancha y es contenida, pues, evidentemente toca hacer el proceso de recolección y dependiendo de las características del hidrocarburo contenido, pues, utilizábamos diferentes dispositivos, ¿no? Este, esto se utilizó, se llama Vogue Collector y es cuando el hidrocarburo era muy emulsionado, ¿no? Inclusive en algunos casos había llegado a mezclarse con el excremento de las aves, con el guano, entonces era una masa que era difícilmente succionable por el steamer, entonces se usaba otra técnica como la de, que es una faja transportadora, que se sumergía en la superficie y era mucho más sencillo extraer y recuperar ese producto emulsionado, ¿no? Para operaciones finas de manchas localizadas y pequeñas, hacíamos uso del steamer nutria, del equipo del doctor Morikawa, y en la zona de Pasamayo, principalmente, debido a la proximidad litoral, pues, prevalecía el recojo manual, como vemos en imágenes, principalmente aquí lo que se formaba eran espumas oleosas, entonces el Pasamayo, predominantemente tenía un recojo de espumas oleosas de manera manual. Y esto es un poco el resumen de toda la actividad que nosotros realizamos en mar. En cuanto a las acciones de primera respuesta en tierra, pues, estas van modificándose según se va avanzando en la limpieza, ¿no? Inicialmente, cuando el nivel de impregnación es muy pesado, lo acabamos de revisar, ¿qué significa el nivel de impregnación pesado? Pues, que hay un espesor de hidrocarburo mayor un centímetro. En esas circunstancias, pues, lo que se hace es el recojo manual, ¿no? A la vez de baldes, recogedores, palas, o succión directa a cisternas que generan vacío, ¿no? Esa es una etapa inicial y involucra estas actividades que estamos viendo en imagen, ¿no? Como comenté al principio, todo ello puede estar enmarcado dentro de una correcta disposición de los residuos oleosos. Hay una segunda etapa de la limpieza, ¿no? Y donde ya no hay hidrocarburo visible, donde hay una especie que hay que realizar a la playa, sobre todo las de arena, una especie de tratamiento final de pulido, y para eso, pues, se aplican técnicas como el arado del suelo, conocida como dry mixing, o la recolocación de sedimentos, llamado como zero wash. Y en la zona rocosa, lo que se nos recomendó, los técnicos de SCA, fue aplicar una, la técnica de lavado de la zona rocosa con agua baja presión, ¿no? Evidentemente, se colocaba la barrera de contención para que todo hidrocarburo desprendido de entre las rocas no se vaya a mar adentro, sino quede aquí atrapado, y aunque no se aprecia la imagen, también se utilizaba material absorbente, unos compones que también tenían la capacidad de absorber el hidrocarburo que se iba desprendiendo al aplicar esta agua a presión. Y había también algunos sectores donde lo más recomendado, lo más conveniente, era aplicar una limpieza manual de rocas mediante el raspado y el escobillado. Nosotros en su debido momento informamos a la autoridad que había zonas declaradas por nosotros como inaccesibles. El término inaccesible debe entenderse, no porque no se puede llegar, seguramente se puede llegar a la playa. Era inaccesible desde el punto de vista de que no era seguro instalar un operativo de limpieza en la zona, ¿no? Y esto ha sido una característica sobre todo del serpentín de Pasamal, en el cual dos playas únicamente sí reunían las condiciones de seguridad para instalar un operativo de limpieza, y esto es la playa que está al inicio de Pasamayo, que es Carros Grandes y Carros Chicos, y la que está al final del serpentín de Pasamayo, que es la playa San Gaspar. En aquellos lugares donde si era seguro montar un operativo de limpieza, pues hemos instalado, ¿no? Acciones de primera respuesta en estas playas. Y en las que no, como por ejemplo lo que mostro aquí en imágenes, que es la playa toma y cae, ubicada casi en la parte central, diría yo, del serpentín de Pasamayo, pues aquí donde las condiciones no garantizaban la seguridad y la salud de las personas que iban a realizar las labores de limpieza, pues ahí lo que mantenemos hasta el día de hoy es un monitoreo continuo, ¿no? Cada 35 o 40 días visitamos la zona y tenemos un registro fotográfico, hacemos tomas de muestras, ¿para qué? Para un poco ir midiendo el proceso conocido como atinación natural, es decir, el trabajo que hace la energía y la madre naturaleza en ir cambiando y intemperizando el hidrocarburo que llegó a esta zona. Hoy, no sé si se puede apreciar a través de la diapositiva, pero esto era, es la misma zona en todas las fotos, hemos, tenemos el cuidado y tenemos que referenciar el mismo punto, es decir, cada vez que visitamos, tomamos el registro fotográfico en el mismo lugar. De esa manera se puede ver cómo ha cambiado la coloración de esta piedra en particular, desde el primer monitoreo que fue en abril-mayo, hasta este último monitoreo que ha sido en el mes de diciembre, ¿no? En el que se fue, en el que se puede apreciar los notables avances de la atinación natural y todo esto es acompañado de monitoreos para determinar el contenido de hidrocarburos y de aromáticos policíclicos. ¿Qué pasaba en el lado mar de Pasamayo? Es importante también comunicar que durante todo este tiempo mantenemos una presencia en el mar a las afueras de Pasamayo. ¿Por qué? Porque es probable de que, sobre todo en las etapas iniciales de abril, mayo, junio, parte de ese hidrocarburo regrese hacia el mar por efecto de la de la energía de las olas y entonces ahí a través de 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 zodiacs con barreras eran capturados estos hidrocarburos y recogidos con las técnicas anteriormente compartidas. ¿Qué estamos haciendo actualmente? De acuerdo a lo que manda la normativa la normativa nacional, nosotros tenemos que tener una presencia permanente hasta que se nos aprueben los planes de rehabilitación, como comentó hace un momento nuestra viceministra Juliana de Cierra, ¿no? Entonces por obligación tenemos que mantener una presencia en toda la zona identificada, ¿no? Y esa presencia se da tanto por el lado mar, como ya he comentado, tenemos ahí los equipos de la mora demanda y de manera permanente está el equipo del del doctor Mericagua con con el esquímer Nutria. Cuando se detecta alguna espuma con alguna evidencia o traza de hidrocarburo, esta se recoge. Y en el lado tierra, pues mantenemos patrullaje, hoy al día de hoy es una fuerza aproximada de 60 operarios que todos los días recorren las playas en busca de algún vestigio, de algún hallazgo o de alguna traza, como dijo efectivamente la viceministra, ¿no? ¿Y cuáles son estas trazas? Pues lo que mayormente se encuentra son estas trazas llamadas técnicamente glóbulos emulsionados. ¿Qué son los glóbulos emulsionados? Pues los glóbulos emulsionados, los hemos analizado muchas veces y es es una composición de un 50% de materia orgánica, algo de humedad, 20%, tiene también carga orgánica y un 5 o 10% de hidrocarburo. O sea, no es mayoritariamente hidrocarburo, es un conjunto de estos compuestos que hacen que tenga la forma de un glóbulo y flota. ¿Qué es lo que hacemos? Pues lo que tenemos es un control, como se puede ver en la gráfica inferior, de cómo evoluciona en el tiempo la aparición de estos glóbulos, porque los expertos mencionan que esto es un comportamiento normal postderrame, es decir, lo que ocurre después de haber terminado la limpieza, lo que ocurre de haber después de un derrame es que puedan aparecer estos glóbulos y llegar al litoral por efecto de las corrientes marinas, de sitios donde, por ejemplo, fueron declarados inaccesibles y no pudimos montar un operativo de limpieza. Es probable que de ahí se desprendan estos glóbulos y floten y por acción de las olas y las corrientes marinas lleguen a costa. ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que se recomienda? Recogerlos. Es lo que hacemos a través del patrullaje. Pero recogerlos y llevar un control estricto de la cantidad, porque lo que se tiene que apreciar en el tiempo, esta es una gráfica de abril 2022 a enero, lo que se tiene que apreciar en el tiempo es una disminución progresiva de la cantidad de glóbulos que van apareciendo en el litoral y eso es precisamente lo que viene ocurriendo en el litoral post derrame de ventanilla. Con esto termino esta parte. Toda esta presencia permanente en todos estos meses también nos ha permitido evidenciar la actividad intensa antropogénica de la zona, es decir, la actividad producto de los seres humanos. Es una área cercana al puerto de Callao con un tráfico marítimo importante y entonces hay una actividad con ríos que desembocan tanto río Chillón como Rima, entonces es una área con una actividad antropogénica muy importante. Y entonces en este periodo, en estos meses, en estos 12 meses nos ha podido identificar que recibe también aportes externos de hidrocarburos. Desde aquí quiero un poco compartir con ustedes. Al 16 de enero tenemos nosotros 35 muestras que han sido debidamente analizadas por una técnica que se llama fingerprint. El fingerprint es el equivalente al ADN para determinar si una persona es el padre biológico de un hijo, de una criatura, pues ese mismo concepto se maneja con el fingerprint. Tú puedes tomar una muestra de hidrocarburo y determinar si su procedencia es del crudo bucios que se derramó el 15 de enero. Y es así que nosotros tenemos evidencia técnica, la cual ha sido como como dije al principio de mi presentación compartida con la autoridad competente, pues al 16 de enero son 31 muestras que no tienen coincidencia química con el crudo bucios. Es decir, producto de la actividad humana, de la actividad antropogénica, como dice, pues esta zona, ahora lo sabemos, antes no hacíamos este monitoreo, pues está expuesta también a aportes de hidrocarburos que no son provenientes del derrame del 15 de enero. Bien, esto es una foto comparativa de cómo se encontraba la playa Cabero al inicio, a los pocos días de producirse el derrame, esto debe ser el 16, 17 de enero, cómo se entregó el 13 de abril y cómo está ahora, ¿no? Esto es en el derrame, después de la limpieza y esto es a la actualidad, ¿no? Cómo se encuentra lamentablemente nuestra playa Cabero. Bien, en cuanto a fauna, pues nosotros nos hemos apoyado en todo el proceso de fauna con la empresa Yucá. La empresa Yucá ha sido la que desde un principio ha trabajado, fue contactada por nosotros y ha trabajado en todo lo que es el patrullaje, el rescate y la rehabilitación de toda la fauna afectada, principalmente aves, producto del derrame del 15 de enero, ¿no? Es así que se, que en coordinación con ellos y con el apoyo de las autoridades, tanto del del CERFOR como el CERNAN, se pudo construir una clínica de rehabilitación provisional al interior del Parque de las Leyendas que funciona hasta el día de hoy, ¿no? A ese, a esa clínica de rehabilitación, aquí algunos números, se registraron 527 ingresos de individuos, de estos 527 ya a la fecha han sido liberados 138 y hemos tenido 352 decesos. Vale indicar que de estos 352 decesos, solo 101 fueron ingresados al Parque de las Leyendas, a la clínica de rehabilitación, con señales de hidrocarburos, los otros 236, si bien murieron, no fueron con signos externos, al menos, de contacto con hidrocarburos, ¿no? En la gráfica siguiente se puede apreciar cómo el ingreso de individuos, que es el nombre técnico que utiliza Ayucá para identificar las aves que ingresan, el número de individuos que ingresaron al centro de rehabilitación con hidrocarburos, que es la línea azul o celeste, no sé cómo se visualiza en su pantalla, data del 26 de marzo, fue el último ingreso de un individuo con señales externas de hidrocarburos, ¿no? A partir de ese 26 de marzo en adelante, hemos seguido enviando a este centro de rehabilitación aves encontradas, pero ninguna de ellas tenía rastros o trazas de hidrocarburos en el plumaje. Esto ha parado, como todos ustedes saben, el 18 de noviembre, por los efectos y los riesgos asociados a la gripe aviar, ¿no? En toda el litoral costero peruano. Esto simplemente es una línea de tiempo de las liberaciones, como comenté, son 138 aves liberadas por el CERFOR en diferentes momentos del año, la mayoría de ellas al sur, fueron liberadas al sur de Lima, el último, la última liberación es del 21 de octubre, ¿no? Eso es lo que quería compartir con respecto a FAO. Los monitoreos, a ver, nosotros en todo este año de actividad, hemos realizado más o menos 2.692 muestras, ¿no? Hablando a nivel físico-químico. Estos muestreos se han llevado a cabo en diferentes temporadas del año, ¿no? Un primer muestreo fue hecho solamente a nivel de suelos, esto fue entre el 1 y 10 de febrero, hicimos un segundo muestreo ya hacia el 24 y 7 de marzo, aquí incluimos agua, suelo y también sedimento o fondo marino, ¿no? Hicimos un tercer monitoreo, pues en esta oportunidad ya fue de manera conjunta y coordinada con el OEFA, porque estos muestreos son parte de lo que la ley peruana denomina el muestreo de verificación. Entonces, en este muestreo de verificación estuvimos realizando esta actividad acompañando a la OEFA, ¿no? Y lo último que hemos realizado es un muestreo reciente entre el 18 y 3 de noviembre, este es un muestreo que era necesario realizar, ya que después del muestreo de verificación que concluyó el 30 de junio, pues no teníamos nosotros, ¿no? Información del Estado a nivel de muestras del litoral afectado, así que esta, esta, como veremos a continuación, este muestreo, pues nos relevó información muy importante, ¿no? Yo quiero ocuparme en particular de estos dos muestreos, ¿no? De verificación hecho en conjunto con OEFA y este último hecho por Rexol, recientemente en el último trimestre del 2022. Entonces, con respecto al muestreo de verificación de hecho por OEFA y al cual nosotros estuvimos presentes, de hecho se realizó en dos etapas, una primera etapa fue del 24 de marzo al 11 de abril y una segunda muestreo de verificación se hizo del 8 de junio al 30 de junio. En total fueron 921 muestras las colectadas para este muestreo de verificación por OEFA, esta estadística está hecha con la información brindada y compartida con nosotros por el mismo organismo de evaluación y fiscalización ambiental y OEFA, ¿no? Entonces estas 921 muestras se dieron muestras de que se tomaron al agua y muestras que se tomaron a los sedimentos. En ambos casos se tomó agua de la zona intermarial y agua de la zona submarial y lo mismo aplica para el caso de sedimentos o fondo marino, ¿no? Se tomó sedimentos en la zona de playa, eso se conoce como intermarial, y se tomaron muestras de sedimentos en el fondo marino, ¿no? Analicemos primero cuáles fueron los resultados de este muestreo de verificación de OEFA para el agua, ¿no? Entonces, de la totalidad de muestras tomadas de agua, tanto en intermarial como en sumarial, solo se registró una excedencia, una excedencia, una superación del estándar de calidad ambiental para agua, que es el que se utilizó como comparación, es la categoría 4E3, ¿no? Que tiene, que hay diferentes categorías según el uso del agua, ¿no? Entonces, lo que corresponde a esta zona es la categoría 4E3, y entonces todas estas muestras, que suman más de 200 muestras de agua, el OEFA encontró que solo una tenía la superación de edad. ¿Qué pasó con los sedimentos? Pues, pues, lo reportado de OEFA, como saben, a nivel país, no existe un ECA para sedimentos, no existe un ECA para fondo marino, ¿no? Entonces, lo que normalmente se utiliza es una norma internacional, y en Perú es habitual, es de uso común, basarnos en la norma canadiense, la RBCA, ¿no? Entonces, comparando los sedimentos, las muestras de segmentos de intermarial y de submarial con la norma canadiense, pues ahí tenemos un 13% de muestras que excedió el criterio máximo permitido por la norma canadiense, que son 500 partes por millón, ¿no? Entonces, 70 de estas 515 muestras superaron el criterio establecido como máximo por la norma canadiense, el resto, que son 373 no excedidos, ¿no? Y en el caso de los sedimentos del fondo marino, mar adentro, digamos, el sedimento del fondo marino, mar adentro, pues ahí ninguna de las 130 muestras excedió el criterio de la norma canadiense. Esto es lo que quería un poco comentar del mostrero de identificación realizado por OEFA. Ante, digamos, el espacio de meses en el cual no se había ejecutado un muestreo, decidimos encargar un muestreo de confirmación entre el 18 de octubre y 3 de noviembre, lo estuvo a cargo de nuestra consultora RM, y tomamos 242 muestras en total, también dividimos en agua y sedimentos, al igual que lo realizado por OEFA, se muestrió tanto agua intermarial como submarial, y lo propio con sedimentos, sedimentos en la zona de playa, y sedimentos mar adentro. El resultado de estos monitoreos, comparado con la norma canadiense que la tengo aquí, pues, como se puede apreciar, en sedimentos, y comparado con la norma canadiense, no se registró ninguna superación del límite máximo establecido en 500 partes por millón, y con respecto al estándar de calidad para agua, ninguna de las muestras tomadas tampoco incumplió el ECA agua, ¿no? Y esto fue lo que nosotros nos animó a poder comentar en medio, ¿no? La posibilidad de que el ecosistema, que el entorno podría, ¿no? Siempre incondicional, podría estar listo para que se puedan reanudar las actividades relacionadas como disfrute de la de las playas, y por qué no reanudar la actividad de pesca artesanal, ¿no? Es en base a estas evidencias técnicas que nosotros sugerimos la posibilidad de que el ecosistema estuviese ya listo para ser utilizado, pero como bien dijo la viceministra Juliana Becerra, el que decide eso es la autoridad, ¿no? Y nosotros estamos con mucha expectativa a la espera de los resultados de OEFA en esta ventana de que, de muestreos que ha ejecutado del 7 al 13 de enero. En cuanto al monitoreo hidrobiológico, es algo que estamos realizando, si bien es cierto, el primer expediente fue ingresado en febrero de 2022 a la autoridad competente, en este caso el Ministerio de Producción en Produce, recién la autorización para realizar el monitoreo hidrobiológico de toda la zona, se nos fue otorgada recién en septiembre, ¿no? Entonces, esta autorización contempla una, un periodo de seis meses para nosotros poder realizar el monitoreo, ¿no? Y lo estamos realizando, ¿no? Esperamos que a fines de enero, principios de febrero, tener ya todo el muestreo hidrobiológico concluido, con resultados, con muestras, y poder enviar a la autoridad competente el resultado de esta evaluación. Lo que sí puedo adelantar es que se tomaron muestras a un 30% por adelantado durante los meses de de noviembre y diciembre, y en los tejidos analizados, que fueron más o menos el 30% de las estaciones de muestreo, pues no se encontró en los tejidos analizados, hidrocarburos aromáticos policíclicos, no se encontraron, la detección fue cero, ¿no? Eso es un poco como como adelanto, pero hay que esperar mejor el resultado de el informe final. Bien, finalmente, el marco legal, pues es el que nos ha dado el reglamento de protección ambiental para las actividades de hidrocarburos, que está desarrollado en el decreto supremo 039-2014 de FIMINA, y sobre todo en este famoso artículo 66, ¿no? Que es el que en realidad establece todo lo que hay que hacer en un en una emergencia de este tipo, ¿no? Establece que hay que realizar acciones de respuesta, que es lo que hemos hecho. Hemos hecho acciones de contención, recuperación y limpieza. Estas acciones de primera respuesta, como hemos repasado en imágenes, culminaron el 13 de abril de 2022, y una vez concluidas las acciones de primera respuesta, es la autoridad competente, en este caso, el OEFA, el que tiene que hacer la verificación y análisis, que lo ejecutó, como comenté, en dos periodos, ¿no? Un primer periodo entre el 24 de marzo y el 11 de abril, y un segundo periodo entre el 8 y 30 de junio. Y es en función a estos resultados que la autoridad competente, OEFA, determinará dónde se requiere hacer más de lo que ya se hizo, ¿no? Dónde, a criterio de la autoridad, las acciones de primera respuesta no han sido suficientes. Y entonces, en ese sentido y con esta información, pues, del 30 de junio, repito, la OEFA nos ha ordenado realizar planes de rehabilitación de esas 97 que mencionamos, en 71 formaciones costeras. Quiere decir que hay 26 de esas 97 formaciones costeras que entendemos que están listas y que podrían ser ya, digamos, abiertas, ¿no? Hay una serie de playas en Chancay, algunas en Ancón, otras en Huacho, que forman parte de estas 26 playas que aparentemente estarían sin afectación, que no requieren ningún tipo de acción adicional, y por lo tanto, esperamos que es probable que sean abiertas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con las otras 71? Pues, nosotros somos muy respetuosos de la de la autoridad y la y el ordenamiento jurídico del país, y estamos trabajando en el plan de rehabilitación. El plan de rehabilitación fue recientemente, el año, me parece que en septiembre del dos mil veintidós, fue modificado, fue, eh, su contenido fue ampliado en en septiembre de dos mil veintidós, a través de esta resolución ministerial tres treinta y dos, y este es el contenido de los planes de rehabilitación. Eh, eh, la actividad fuerte, evidentemente, está en el capítulo cuatro, que está asociada a caracterización del área de estudio, con una serie de estudios como hidroecológico, estudios oceanográficos y batimetría, cobertura vegetal de hábitat, que estamos desarrollando, ¿no? Y en paralelo, también estamos, eh, trabajando ya en lo que es la caracterización del área afectada, que no es otra cosa que volver a mostrar estos setenta y un formaciones costeras indicadas por el OEFA, y con estos estudios y la caracterización, podemos finalmente determinar cuáles son los siguientes pasos, qué acciones de remediación son las que corresponden, ¿no? Yo yo anoté y me da, me ha dado mucho gusto escuchar a la viceministra, que están, eh, evaluando mecanismos de manera que esta presentación de los planes de rehabilitación se haga en menos tiempo, y la verdad que saludamos esa iniciativa de parte del gobierno, porque tal como está planteada en los planes de rehabilitación, pues la caracterización tiene que hacerse en dos momentos del año, llámese verano e invierno, es decir, no bastaría con la, con el muestreo que ya se está realizando en verano, sino que habría que hacer un nuevo muestreo en invierno, y eso es en realidad lo que lleva a que el, la presentación de los planes tome casi doce meses, por la forma como, como la, la normativa está redactada, ¿no? Se tiene que hacer, dice, en dos temporadas, ¿no? Pero si ya desde el Ministerio del Ambiente están viendo la manera de, de cómo, eh, poder acortar estos plazos, pues, nosotros saludamos esa iniciativa. Bien, eso es un poco lo que preparamos el día de hoy, para poder compartir con todos ustedes, eh, quedo abierto a cualquier pregunta del auditorio que, que tenga bien hacerme, ¿no? Muchas gracias por la atención prestada. Muchas gracias, José, por, por tu exposición. Pasamos a la, a las preguntas. Bueno, tenemos un grupo importante de, de preguntas. Vamos a ir, este, eh, bueno, leyendo. Tengo una pregunta de Marco Antonio, nos comenta, ¿por qué no se actuó inmediatamente colocando las barreras de contención cuando se tardaron en ponerlas? Después se iniciaba el derrame, y también nos pregunta, ¿cuántos barriles se llegó a bombear a la planta finalmente del, del buque? Claro, entendemos ahí que más o menos se demoraron cerca de 26 horas, según algunos datos que hemos encontrado también de algunos puentes, este, confiables, eh, entendemos que se demoraron algo 26 horas. Entonces, eh, quisiéramos saber ahí, este, José, ¿qué, qué es lo que pasó? ¿No estuvieron preparados para una magnitud de este tipo? Me gustaría hacer un poco eso, ¿no? Sí, cómo no. A ver, no, eh, nosotros, eh, actuamos con inmediatez, en el minuto cero de detectado, eh, un afloramiento que fue lo que la gente que estaba, eh, a cargo de las operaciones detectó, desde el minuto uno entra en funcionamiento plan de contingencia, es decir, nosotros estas 26 horas que comentas, no, 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 no es exacto. Desde el minuto uno de detectado la, la emergencia, pues en ese minuto uno, pues se actúa. Prueba de ello es la detención de operaciones. Lo primero que se hace es la, el paro del bombeo, el paro de actividades, e inmediatamente se procede al traslado de los equipos de contingencia considerados dentro del plan de contingencia aprobado por la autoridad y que está vigente, que son nuestras barreras, nuestros extimer, que mantenemos en el sitio de manera permanente el 24-7. Hay una embarcación sobre la cual descansan nuestros equipos de contingencia. Entonces, del minuto uno de detectado que hay un problema, sin saber la magnitud del problema, simplemente el solo, la sola sospecha, eh, de que hay una posible fuga de producto, hace que en cumplimiento estricto del plan de contingencia, se detenga el bombeo, se detenga la operación, y se disponga el desplazamiento de la embarcación, que contin, que está ahí, a menos de un kilómetro, y que contiene los equipos de contingencia, y se, y se empieza a hacer todo el despliegue de las barreras, ¿no? Eh, este es un escenario de fuga que sí está contemplado en el plan de contingencia, pero hay que diferenciar que lo que no está contemplado, eh, en el plan de contingencia, es que se produzca un movimiento, ¿no? El súbito del buque hacia la instalación, y que este movimiento genere la ruptura, como lo explicó el, el ingeniero Valer de Ocinermin, del PLEC, ¿no? Ese es un, un escenario que evidentemente no está desarrollado en el sentido de que no operamos en condiciones anómalas, ¿no? La operación en las instalaciones tiene que ser con mar calmo, por lo tanto, eh, ¿cómo cubrirnos de un escenario de, de mar no calmo? No operando, ¿no? Esa es un poco la respuesta a la pregunta si estábamos o no preparados. Estábamos preparados para los escenarios que nuestro plan de contingencia contempla. Escenarios como el, como el ocurrido, pues, no están eh, contemplados en el plan de contingencia. Claro. Por la existida razón que no operamos en condiciones anómalas, que no operamos en condiciones del mar, cuando el mar no es calmo. Claro, bueno, en todo caso habría que tomarlo como, como una experiencia de que la estructura que, que se tiene dentro de, del plan de contingencia forma parte de una ley que en realidad se debería también, como se habló, lo dijo también la ministra, complementar en todo caso. Eh, ok, tenemos una consulta más acerca, nos dice, asociación APOACAP, ¿cómo explica que hasta la fecha cuando se presenta oleajes anómalos, continúen aflorando crudo de petróleo sobre las playas y las aréneas? Creo que en la presentación lo comenté, ¿no? Eh, los, los expertos en estos tipos de derrame, eh, nos han informado de que estas apariciones de trazas, como bien lo dijo la ministra, ¿no? Hidrocarburo, son comunes, post derrame, post derrame, post limpieza, es probable la aparición de estos glóbulos, en nuestro caso, en otras, en otros derrames, eh, se llaman tarballs, jellyballs, reciben diferentes nombres, y entonces es, eh, totalmente esperable que aparezcan, y ¿qué hay que hacer? Lo que estamos haciendo, que es recogerlos, recogerlos de la arena, disponerlos, y llevar un control, porque lo que tiene que ocurrir, y está ocurriendo, es que en el tiempo, esto disminuya, hasta que, eh, desaparezca por completo la aparición de estos glóbulos emulsionados, que como he comentado, en su composición, no es rica en hidrocarburo, ¿no? Tiene mucha materia inorgánica, mucha materia orgánica, de hecho, a veces, cuando lo lo acercas, lo hueles, es un olor, entre comillas, desagradable, ¿no? Materia orgánica, en descomposición. Ok, José, gracias. Eh, tenemos otra pregunta, eh, nos indican, en las primeras semanas, luego de ocurrido el incidente, se dio en muchas noticias que estaban usando personas, en lugar de usar máquinas, cargadores frontales, por ejemplo, u otro tipo de, digamos, de equipos, ¿no? Eh, no habría sido más rápido limpiar con maquinarias en todas las playas, bueno, eso, eso, eso es la consulta, y es algo que también nosotros, desde el capítulo de ingeniería ambiental, cuando visitamos la zona, eh, observamos eso, justamente, que había, eh, personas trabajando sin los CPP adecuados, recogiendo el crudo, eh, inadecuadamente, era, era, era un desorden, total, ¿no? Entonces, bueno, esa es la consulta que, que están haciendo, referente a que, tal vez fue importante utilizar otro tipo de equipos, ¿no? No, no, no personas. Sí, a ver, cuando, justamente, esto está basado en la metodología SCAT, es la metodología ha desarrollado las mejores técnicas de limpieza. Entonces, en las etapas iniciales de un derrame, el nivel de impregnación es un nivel de impregnación muy pesado. Eh, entonces, lo que se recomienda es una, un recojo mecánico, un recojo manual de lo que va llegando a costa. Entonces, da la impresión que estamos, no estamos utilizando maquinaria pesada, da la impresión que no estamos utilizando todos los recursos disponibles, pero es eso, es una percepción, porque la metodología lo que manda es justamente que esas primeras semanas o días se ejecute un recojo manual, y ese recojo manual es mucho más eficiente de hacerlo con personal humano, que es lo que he mostrado en imágenes, ¿no? Si teníamos apoyo de caminos externos que succionaba en hidrocarburo, teníamos gente que usaba, bueno, en algunos casos, palas, recogedores, para, para poder nosotros recuperar este primer nivel de impregnación presentado. ¿Y por qué no se puede usar de un principio de la maquinaria pesada? Porque generaríamos una innecesaria erosión adicional a la playa. Imaginemos que yo, en el primer momento, empiezo a meter cargadores frontales, y retiro, y retiro una cantidad indiscriminada de arena, sabiendo que todavía hay producto en el mar, y que al día siguiente, ese producto que está en el mar, va a llegar a la costa, y todo aquello que yo limpie y retiré con los cargadores frontales, nuevamente va a estar impregnado de hidrocarburo, y tendría que volver a retirar con maquinaria, y lo que estoy generando es un daño mayor al hábitat, retirando arena cuando no es necesario ese retiro, ¿no? Es por eso que da la impresión de que nosotros no hemos utilizado los mejores recursos al inicio, pero una vez que se entiende la metodología, se analiza el porqué de las cosas, yo creo que difundiendo más esta metodología, vamos a poder tener un mejor entendimiento de lo que hicimos, ¿no? Y sobre lo último, yo no puedo desconocer que también, pues, hubo gente que de muy buena voluntad quiso ayudar, ¿no? Entonces, cuando se han visto estos hechos reales de personas que no tenían IPPs apropiados, que no estaban adecuadamente vestidas, pues, fueron en su mayoría voluntarios, ¿no? Voluntarios que con la mejor voluntad querían ayudar en las labores de limpieza, pero no fueron adecuadamente protegidos. Ok, José, gracias. Tenemos una pregunta bastante puntual. ¿Cuál es la cantidad de fauna marina que se tiene contabilizado que murió tras el derrame de crudo de petróleo? Ese es un registro que tiene el CERFOR, es la entidad oficial, CERFOR es el que maneja los números, no nosotros, nosotros tenemos algunos procesos administrativos con ellos, en los cuales, evidentemente, ellos tienen una cifra de fauna afectada, y, bueno, están superando, me parece, la 1800, sí, un poco más de 1800 especies afectadas, según el informe de CERFOR, ¿no? Es una información que tiene CERFOR. Sí, yo quería complementar ahí, justamente, hay un informe de CERFOR, que indica que hay 1852 especies muertas. Ok, tenemos otra pregunta, nos está preguntando Ayala, ¿por qué no se consideró bioremediación en los trabajos realizados en la costa mar, sobre todo en las zonas inaccesibles? Nosotros no descartamos ninguna técnica, ¿no? Pero la bioremediación, por ejemplo, puede ser parte de alguna de las acciones que estamos preparando dentro del marco de los planes de rehabilitación. Las actividades de acciones de primera respuesta implican, como hemos comentado, pues la contención, la limpieza y el recojo. Es la manera primaria de poder recoger todo el hidrocarburo derramado, ¿no? Si eso no es suficiente, pues establecerán las acciones que podría hacer la bioremediación en los lugares donde ya determinó la autoridad y dentro del análisis que en este momento estamos ejecutando para los planes de rehabilitación. Ok, entonces, si están considerando incorporar esa técnica dentro del plan de de rehabilitación, ¿qué va a ser presentado a la entidad competente? Si es necesario, nosotros no descartamos ninguna técnica, ¿no? Como te repito, ¿no? Una vez que tengamos la nueva caracterización, los estudios completos, pues eso será el insumo para definir qué es lo más conveniente aplicar dentro de acciones de remediación. La bioremediación no está descartada, simplemente que hoy no puedo decir si la voy a usar o no cuando no tengo completo el estudio. Correcto. En todo caso, la pregunta fue si estaban evaluando, ¿no? Correcto. Tenemos otra pregunta. ¿En qué distrito han depositado las toneladas de arena contaminada recogida de las playas? A ver, hubo dos etapas. Una vez concluido el recojo manual, pues, se pasó a un retiro de la arena superficial. Esa arena superficial que tenía un grado de impregnación elevado de hidrocarburo fue directo a relleno seguro, ¿no? De acuerdo a la electrificación, a los rellenos autorizados por una empresa autorizada, ¿no? Esa fue una primera etapa. Y luego, una segunda etapa, todas esas arenas del orden de 15.000 metros cúbicos, 14.000 metros cúbicos, aproximadamente, están aquí, en la en refinería de la pantilla, y estamos evaluando el destino final de estas arenas, ¿no? Evidentemente, nuestra intención es valorizar el residuo. Lo fácil es enviar la relleno, pero estamos nosotros revisando alternativas de cómo poder reducir la fracción F3, que es la que mayoritariamente tienen. Y por qué no poder presentar a la autoridad algún instrumento ambiental que nos permita regresar estas arenas debidamente tratadas a la zona de origen, ¿no? Eso está en evaluación actualmente. Correcto. Hay otra consulta, nos dice, ¿usted sabe que si hace un muestreo de fondo marino, de los primeros 200 metros en Baja Mar, no va a encontrar residuos de petróleo? Porque la dinámica de mar tapa, con arena limpia, el crudo. La pregunta que hace él indica, ¿por qué no invitan a los pescadores para indicarle el lugar, el día y la hora, para que según la tabla de mareas y vientos, en que se debe hacer un monitoreo de agua, suelo y subsuelo? No sé si están trabajando de pronto en coordinación con los pescadores, ¿no? A veces ellos son los que ven este tipo de eventos o conocen las zonas y ven incluso cuando flora, hago residuos. No sé si están considerando eso. Sí, nosotros diseñamos unas mallas de muestreo, ¿no? Esto lo hacen los expertos internacionales que trabajan con nosotros, que diseñan unas mallas de muestreo lo más representativo posible, ¿no? Estas mallas de muestreo, una vez diseñadas, es de donde nosotros procedemos a tomar las muestras. Y cuando digo nosotros, pues claro, por encargo de Rexol, pero no hay que perder de vista que toda la actividad la realizan laboratorios acreditados, ¿no? Laboratorios acreditados que conocen bien el oficio, que saben bien la manera correcta de sacar la muestra, ¿no? No es que la hace algún técnico de Rexol, la hace expertos. Las mallas, primero que las mallas están diseñadas por las compañías que vienen trabajando con nosotros, ¿no? Que están de acuerdo a las guías internacionales, a las guías nacionales, de cómo hacer qué distancia es la más representativa de un muestreo, a qué profundidad, qué trasecto se sigue. Entonces, toda esa metodología, pues, la diseñan ellos y la ejecutan en laboratorios acreditados por encargo de nosotros, ¿no? Evidentemente no podemos pecar de eso perdió de ninguna manera y todo apoyo o toda sugerencia siempre va a ser bienvenida, ¿no? Tenemos a través de relaciones externas los canales de comunicación abiertos y nosotros siempre estamos, ya no sé escuchar cualquier sugerencia que pueda venir de la sociedad en su conjunto, ¿no? Sobre todo con un tema tan sensible como el que nos ocupa el día de hoy. Correcto. Hay una pregunta bastante específica. Actualmente, ¿cuántas playas estarían limpias? ¿No? Hay una pregunta. Según para nosotros, según los datos que he compartido con ustedes, ¿no? Pues, las condiciones podrían estar dadas para que las playas se abren. Como mínimo, hay 26, ¿no? Recuerden el número, ¿no? OEFA notificó 97 lugares, hay 71 donde hay que hacer un plan de rehabilitación, por lo tanto, en este momento, yo diría, ¿no? De que hay 26 que podrían, ¿no? Ser abiertas. De esas 97 formaciones costeras, ¿no? Ok. Bueno, sí, más o menos ese es el dato que se maneja con la EFA también, ¿no? Ok, tenemos una última pregunta. Adolfo Cerna nos comenta lo siguiente. En una entrevista por RTP, el director de comunicaciones de Repsol, el domingo 15 del 1 del 2023, que si bien avanzaron durante el año con limpieza de hidrocarburos y medidas de contingencia en el área de impacto dañada, sin embargo, en un tramo de 12 kilómetros en el sector de Pasamayo, señalan que fue inaccesible y al parecer no se pudo hacer mucho. Nos mencionó de los glóbulos emulsionados y su recojo manual. ¿Qué tiempo más prevén realizar para dejar limpio de manchas de hidrocarburos impregnados a las rocas? Porque en la referida área, los daños del ecosistema son irreversibles y cuantiosos. ¿Y cuáles son las gestiones previstas para el presente año con las entidades vinculadas a esta problemática? Como lo expliqué en la presentación, la accesibilidad está relacionada a que lo seguro que es montar un operativo de limpieza, ¿no? El Pasamayo es una de las áreas en las cuales declaramos inaccesibles por las, por los riesgos que implicaba montar un operativo de limpieza. Eso no significa que no estemos atendiendo a la zona de Pasamayo. Como comenté, es frecuentemente visitada y monitoreada para poder medir la evolución de la atenuación natural, ¿no? Lo que tenemos al día de hoy es un producto degradado ya al 100%, es un producto que está intentelizado y que evidentemente hay una cobertura sobre algunas piedras, pero esto, esperemos que en el menor tiempo, pues va a ser motivo de que sea, digamos, poco a poco, a través de las bacterias que hay en el ambiente, pues esto se va a ir un poco degradando y desapareciendo. Es una, es un proceso natural lo que va a acompañar Pasamayo, pero hoy en día la situación que tiene no representa ningún riesgo, ¿no? Tenemos evidencia técnica de contenido de hidrocarburos y aromáticos que no están superando estos mismos valores que comenté, tanto el ECA agua como la norma canadiense en lo que es segmentos, ¿no? Eso sí tenemos información y resultados de laboratorio que indican que en los puntos que visitamos, no es una información de los 12 kilómetros, pero que en los puntos que visitamos, pues hay ausencia de hidrocarburos totales, en el agua hay ausencia de HAPS en los alimentos, ¿no? En estos puntos que tenemos evidencia técnica. Ok, muchas gracias José por las preguntas. En verdad que tenemos una lista bastante grande de preguntas, creo el doble, el triple de los otros ponentes, por eso estamos tratando de ser imparciales y dar un poquito más de tiempo, así que voy a cerrar con la última pregunta, si me permites, por favor, con esto cierro, aunque yo sigo con ganas de preguntarte todas, pero bueno, lamentablemente la la hora no nos permite. Tengo una pregunta de Jacqueline Cárdenas de la República también, nos dice, con respecto a las multas impuestas solo por OEFA a Relapasa, hay dos que se encuentran en plazo de impugnación, la empresa efectuará las impugnaciones, es su consulta, nos dice, consideran que era necesario que el Tribunal de Fiscalización de OEFA se pare a la secretaria técnica de este órgano, ya que se evidenció que estaba casada con un ingeniero de Relapasa. Esa es la consulta, la pregunta que está haciendo Jacqueline Cárdenas. Y sobre esas multas y el periodo de apelación está en evaluación, ¿no? Todavía no se ha ejecutado ninguna acción y el área de servicios jurídicos de la compañía lo está evaluando, ¿no? Con respecto a al tema de la esposa y el ingeniero, la verdad que no, no, no tengo comentarios a respecto, les conozco. Ok, ok, José. Entonces, ahora sí, te libero, no sé si, si, si el ingeniero Roque, Marco, quieren hacerle alguna consulta más. En todo caso, eh. Si me permite, si me permite, yo quiero felicitarlo porque la verdad es que no es fácil explicar toda esta situación. Un accidente es un accidente. Yo no quiero ir hacia un lado u otro, pero las cosas hay que explicarlas técnicamente. Yo felicito al ingeniero Reyes porque la ha explicado con mucha precisión, con mucho detalle, pero sobre todo muy técnicamente. Es lamentable un accidente, estoy seguro, eh, para él también tiene que haber sido muy difícil. Gracias. Ok, gracias, eh, ingeniero Roque. Ok, eh, Marco, no sé si quieras darle algún comentario. No, no, solamente agradecer a a José Reyes, ¿no? Por su presentación, ¿no? Eh, en representación de, de la empresa, eh, refinerías, la, la campilla, ¿no? Y bueno, yo simplemente, este, agradecerte nuevamente y continuemos con, con el bloque que nos falta. Tenemos un bloque de panelistas con cuatro colegas invitados especiales. Ok. No sé, José, si tiene alguna palabra adicional, por favor. No, únicamente, ingeniero Ramírez, reiterarles el agradecimiento por la oportunidad, ¿no? Yo en algo debo coincidir con el ingeniero Roque Benavides, ¿no? Y a veces creo que tenemos que hacer un esfuerzo adicional por poder comunicar, eh, técnicamente, ¿no? Las cosas, porque creo que es la manera de que, eh, la sociedad en su conjunto, pues, entienda con, con, con mayor facilidad lo ocurrido, ¿no? Y, y, y entienda por qué han sucedido estas cosas y el proceder de la, de la compañía. Yo creo que espacios como esto favorecen esa explicación y por lo tanto, yo, muy agradecido. Y téngame en cuenta para futuros foros o eventos, qué gustoso estaremos aquí para poder, eh, contribuir y explicar. Repito, de la técnica, que es nuestra fortaleza, lo ocurrido, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ti, José, tenlo por seguro, que seguramente vamos a estar nuevamente, eh, por ahí solicitando tu podio para este tipo de eventos. Ok, eh, Marco, pasamos entonces, en este caso, al bloque de panelistas, eh, no sé, Marco, si me llegas a presentar, por favor. Sí, tenemos a, a cuatro colegas, ¿no? Este, una representante de, de consejería del pueblo, que es la doctora Patricia Tipián. Eh, también tenemos al ingeniero Luis Enrique Herrera Coronado, a Juan Manuel Chumpitaz Carranza y a Elmer Nieves Valle. Eh, voy a presentar a, a Patricia Tirián. Ella es máster en Derecho Ambiental en la Universidad eh, Robiet y Virgili, abogada de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, pasante en el año dos mil dieciocho del Centro de Estudio de Derecho Ambiental, CEDAT Tarajona, eh, concesionada del área de medio ambiente de la Defensoría del Pueblo y especialista en derecho ambiental y administrativo. También nos acompaña el ingeniero CIP, ¿no? Luis Enrique Herrera Coronado, el ex ingeniero de petróleo, consultor en procesos de comercialización de hidrocarburos líquidos, GLP, GN, análisis de riesgo en proyectos terminales marítimo, petroleros, auditor técnico en los de los terminales y plantas de hidrocarburos, creador de procedimientos operacionales de terminal autorizado para la descarga de hidrocarburos, instructor, auditor, e, 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 inspector de hidrocarburos en Ecuador, Perú, y Chile. Cari. Sí. Bueno, finalmente voy a presentar a dos más de nuestros panelistas, eh, nos acompaña el ingeniero Juan Manuel Chumpitas, él es ingeniero ambiental, tiene más de nueve años de experiencia profesional, de los cuales cinco se ha desempeñado como especialista ambiental en el sector hidrocarburos, supervisando emergencias ambientales con OEFA, cuenta con estudios de maestría en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es especialista en la dirección de gestión estratégica, prevención de riesgo, seguridad, salud ocasional, y gestión ambiental en la industria de hidrocarburos, y actualmente se desempeña como especialista ambiental en CENA. Se damos la bienvenida a Juan Manuel Chumpitas, ¿Cómo estás Juan Manuel? Buenas noches. Eh, y también me toca presentar al ingeniero Elmer Jesús Nieves, Valle, eh, actualmente, eh, Jesús es presidente del capítulo de ingeniería pesquera y agricultura del Consejo Departamental de Lima, es máster en economía agroalimentaria y del medio ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia, estudió marketing y negocios internacionales, es ingeniero pesquero de la Universidad Nacional Federico Villarreal, entre otros estudios, también ha sido docente en la misma universidad, tiene experiencia en el sector privado y público, además es experto en cadenas de valor, inocuidad y ambiente, también se ha desempeñado como coordinador de pesca en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura. También es especialista en el Ministerio del Ambiente, Sanipez, Produce, ITP y Pronampe, además, entre otros cargos, ha sido director de la Dirección de Promoción y Formalización Pesquera Artesanal de la Dirección General de Pesca Artesanal. Y finalmente, indicarles que es conferencista internacional de Ecuador y España en temas relacionados a la problemática de la pesca artesanal. ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Sí, como parte de la mecánica de este foro, cada uno tiene de tres a cinco minutos como máximo para poder un poco exponer su, complementar, exponer sus ideas, sus comentarios relacionados al derrame de petróleo en el mar de Ventanilla. Y bueno, enfocarlo también desde un análisis económico, social y ambiental y tomando pues como referencia las ponencias que todos hemos escuchado, ¿no? A ver, empezamos, por favor, con Patricia. Adelante, Patricia. Buenas tardes con todos y todas. En primer lugar, agradecer la invitación del Colegio de Ingenieros del Perú, en especial el capítulo de Ingeniería Ambiental. Me voy a permitir presentar una PPT súper, súper puntual. Comentarles que desde la Defensoría del Pueblo venimos interviniendo ante este desastre ambiental que, como bien sabemos, ha sido originado en atención al derrame de cerca de doce mil barriles de petróleo, que ha afectado a más de once mil hectáreas, que ha afectado a más de diez mil familias en atención a este desastre, ¿no? Y en virtud a los derechos que se han visto vulnerados de la población, la Defensoría del Pueblo ha venido interviniendo en defensa de los derechos de la población y supervisando las actuaciones del Estado, ¿no? Aquí un poco, en primer lugar, me gustaría mencionar que desde la Defensoría hemos estado en las zonas, instando al Estado a que intervenga directamente en atención de que advertíamos que la empresa no estaba interviniendo de manera efectiva, ¿no? Este, de manera oportuna, eficiente, en atención al derrame que estábamos advirtiendo. Y aquí me permito recordar, ¿no? Que el quince de enero la empresa reportó a las entidades del Estado que se había derramado cero punto dieciséis barriles. Hoy sabemos que son cerca de doce mil barriles de petróleo. También informó que había sido afectada cero punto cero 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 veinticinco hectáreas. Hoy sabemos que son más de once mil hectáreas. Y aquí lo recalco no en aras de eh generar señalamiento, sino en aras de buscar mejoras en los procedimientos tanto de la empresa como del Estado. Ya en un informe que publicamos a los cien días de producido el derrame, eh, advertíamos esta situación, esta situación preocupante, además, porque si es que en el minuto uno no se advierte cuál es la magnitud del derrame, las acciones para atender este son, eh, no son acordes con con este, con con la magnitud, ¿no? Eh, y y y identificamos que era sumamente importante porque es recién al día siguiente cuando la mancha de petróleo eh se empieza a expandir, incluso llegando a a áreas naturales protegidas, es que este eh empieza, ¿no? Todo el el aparato a poder tratar a a través de la empresa de tratar de 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 atender este 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 derrame. Y y también eh advertíamos que en el documento pueden pueden revisarlo que está colgado en 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 nuestra página web advertíamos que este desde el OEFA también identificaron que había en algunas zonas en donde no advertían presencia de esquimers, estas barreras que evitaban que el eh petróleo se expandiera eh eh a lo largo de nuestro litoral, ¿no? Entonces, sí, sí consideramos desde la Defensoría del Pueblo que es importante eh revisar los hechos, analizar puntos de mejora para que eventos como estos no vuelvan a ocurrir, ¿no? Además de estas recomendaciones, de estas recomendaciones eh a partir de ese documento formulamos cerca de ochenta y cuatro recomendaciones a distintas instancias del estado, los cuales hemos realizado, hemos venido realizando seguimiento de las mismas, y el día de mañana estamos eh por publicar un un reporte, ¿no? Que eh da cuenta de la del seguimiento de las principales recomendaciones que elaboró la la Defensoría del Pueblo, pero también un balance de eh algunos aspectos que para la Defensoría del Pueblo son fundamentales. Menciono algunos porque el tiempo este es es apremiante eh sin embargo el el estado de las playas para Defensoría del Pueblo es importantísimo que se determine, ¿no? Y aquí si bien es cierto EFA eh identificó cuarenta y ocho playas, ¿no? Afectadas, DIGESA eh determinó que veinticinco son de uso recreacional, es decir, que los bañistas van, y eh veranean en en estas playas. De estas veinticinco eh según el reporte de DOEFA, tres se encontrarían, se encuentran libres de eh de de petróleo, ¿no? Y aquí advertíamos una dificultad. Eh ¿por qué? Porque no se están advertimos que no se estaban realizando evaluaciones sanitarias que consideren estándares de hidrocarburos para playas de uso recreacional, ¿no? Con lo cual ya desde hace varios meses eh por un lado veníamos eh venimos recomendando al Ministerio del Ambiente para que elaboren en coordinación con DIGESA eh los estándares de calidad ambiental de hidrocarburos para agua de uso recreacional que son fundamentales para determinar si eh las playas pueden ser eh eh acudidas por bañistas sin ningún problema para su salud. Y como esto eh los estándares de calidad ambiental demoran su elaboración y aprobación, recomendamos a la DIGESA que defina estándares internacionales de hidrocarburos para agua de uso recreacional. Lamentablemente esta esta definición de estándares no se ha realizado, venimos insistiendo y como eh ya estamos en temporada de 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 playas desde el mes de diciembre venimos eh insistiendo el Ministerio de Salud para que evalúe y disponga medidas que garanticen este el eh la salud de la población en caso este se decida aperturar estas estas playas, ¿no? Consideramos importante que la apertura de las playas deben realizarse con las evaluaciones sanitarias que consideren estos estándares para garantizar la salud de la población. No solo se requiere eh indicar que están libres de petróleo sino que los veraneantes, los los bañistas puedan entrar sin poner en riesgo su salud. Un segundo aspecto que consideramos importantísimo es eh conocer el estado de eh los recursos hidrobiológicos que son fuente de eh de trabajo de eh los pescadores y y que mueve una serie de actividades económicas al respecto. ¿No? Eh aquí por ejemplo el Ministerio de Producción nos indicaba que no hay restricciones para eh realizar las pescas, sin embargo, nos indicaban que los estudios sobre impactos y riesgos del derrame en los recursos hidrobiológicos todavía no habían concluido, no se contaban con resultados eh finales, con lo cual para la Defensoría del Pueblo es importante que mientras que se concluyen los los estudios se se dispongan medidas que garanticen, ¿No? Que eh la pesca que se está realizando sea eh de de productos que no eh pongan riesgo de la salud de las personas, pero además que con los resultados de estas de estos estudios se dispongan ya medidas eh al respecto de de ser correspondiente, ¿No? Un aspecto eh que también lo lo mencionaba la viceministra es la necesidad de eh aprobar, elaborar y aprobar eh los plan un plan de manejo ambiental de medida en el largo plazo y aquí me detengo a mencionar que nuestro marco normativo establece que se de se elabora y ejecuta un plan de manejo ambiental de medida en el largo plazo cuando la magnitud de los efectos de la emergencia ambiental lo requiera y evidentemente de acuerdo a los a los resultados de eh que compartió de octubre eh los eh los impactos continúan, ¿No? Ciertamente en los últimos días también se reportó que producto de los oleajes anómalos se estaban viendo trazas este nuevamente en en diversos en diversos puntos. Y eh este plan de manejo ambiental de medida en el largo plazo para nosotros es sumamente importante para garantizar una intervención articulada de parte del estado para este eh buscar que que esto se siga atendiendo, ¿No? Eh con evaluaciones periódicas de parte de las entidades, ya sea del recurso hidrobiológico, de eh las vigilancias sanitarias que les indicaba que requieren eh tener en cuenta los estándares de hidrocarburos. También coincidimos en la necesidad de mejora del marco regulatorio de la declaratoria de emergencia ambiental, aquí es sumamente importante la articulación entre el Sistema Nacional de Gestión Ambiental y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el SINAGER, toda vez que frente a derrames como el que ha sucedido, como el que ha sucedido, con la magnitud de impactos que ha generado, se requiere que eh se garantice una ayuda inmediata a aquellas personas que de la noche a la mañana se quedaron sin ingresos, sin sustento, ¿No? Y esto se debe modificar y es algo que lo venimos insistiendo desde hace eh años, ¿No? Igual que la modificación, por ejemplo, del plan de contingencia. Este plan de contingencia debe de contar con medidas para atender los impactos sociales que se producen de por este tipo de derrames, no solo en este en particular, sino en los endos de derrames que han venido ocurriendo en la Amazonía. Eh a grandes rasgos esto esto en relación a los impactos ambientales, pero también tenemos impactos sociales, ¿No? A a la fecha todavía hay personas que eh eh se consideran afectadas y que no han sido incluidas en el padrón eh 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 creado por el estado para poder eh generar las las indemnizaciones por parte de la empresa. Y aquí desde la defensoría venimos insistiendo en la necesidad que se apruebe un mecanismo, un procedimiento para la evaluación de estos pedidos a fin de que se garantice que la totalidad de personas afectadas sean debidamente identificadas y eh atendidas, ¿No? Y respecto de eh eh la la necesidad de de que se garantice una una compensación justa a los afectados desde la defensoría del pueblo venimos acompañando algunos algunas asociaciones que han pedido nuestra intervención a fin de que se garantice eh una una negociación justa, ¿No? Y pero también eh en en este documento que que les comento que les invitamos a a revisar que va a ser público del día de mañana, este hacemos un llamado a la empresa, ¿No? Para que eh establezca eh medidas de de transparencia, de 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 negociación este justa, pero también eh en el marco de esta comisión que se crea para hacer el seguimiento de los impactos del derrame, realice una un un informe periódico de los avances que vienen realizando a fin de que toda la ciudadanía cuente con información actualizada y y demás. Eh termino solo eh reiterando la eh la disposición eh de la defensoría del pueblo de continuar con las acciones eh en en defensa de la población y en el marco de eh la supervisión del estado para que eh se produzcan mejoras normativas, se eh se atienda de manera adecuada estos estos derrames se modifiquen eh o sea articulen, ¿No? Sistemas que son necesarios para eh intervención frente a este tipo de de derrames y definitivamente que los eh las personas afectadas sean debidamente identificadas e e indemnizadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti Patricia y a la Defensoría del Pueblo. Muchas gracias. Gracias. Seguidamente tenemos la participación de nuestro panelista Luis Enrique Herrera Coronado. Adelante por favor Luis Enrique. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches ingenieros, colegas y a todos los participantes de esta reunión. Eh vamos a ver si es que puedo compartir pantalla. Eh vamos a ver si es que puedo compartir pantalla. ¿Ustedes me dicen si es que se ve o no se ve? Sí, adelante. Ok. Eh quiero aprovechar para mostrarle a a toda la audiencia eh más o menos el diseño de un tren de mangueras de lo que se habló hoy este por los diferentes ponentes. Eh en el terminal dos cuenta con siete paños. Siete paños o siete siete mangueras que van unidas por bridas hasta desde el el final del ducto eh marino, ¿no? Después de cuatro kilómetros y medio hasta viene un tren de mangueras eh que va hasta el manifold del buque. ¿Ok? Eh pero en la mayoría de terminales por seguridad ponen un acople eh un marine brick awake que se le conoce en inglés y este un acople eh de desactivación automática en caso de tensión. este acoplamiento hubiera resuelto el problema tan simple como lo tienen muchos terminales a nivel global y eh y como lo tienen muchos los terminales del Perú, ¿no? Otro comentario es eh el ingeniero José Reyes mencionó que desde el minuto uno ellos desde que se detectó el afloramiento de crudo eh comenzaron a actuar, se detuvo la operación y se activó el plan de contingencias. En mi opinión y experiencia debió iniciarse mucho antes cuando se presentó el problema de que la nave por tal vez la razón que se habla de que se rompió una espía de la boya popa estribor y se comenzó a pegar a a la boya al al bollarín referencial que es el que lo ven acá en esta imagen ¿Ok? Se comienza a pegar acá. El Odimaster debió mandar a parar la descarga inmediatamente hasta que se solucione el problema así es que se ya va a solucionar. Y si el riesgo es mayor simplemente eh se cierra la válvula mariposa que tiene el tren de mangueras en su parte final se desconecta porque tiene un este cam lock que es una válvula de desacoplamiento rápido con tres eh tres o cinco levas se desconecta y se arrea el mar y el el la nave puede pasar de largo si si puede pasar por encima de de todo el tren de mangueras pero ya no afecta el el plen ¿No? Que es el manifold al final del 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 ducto que lleva el crudo hasta la refinería ¿No? Eso para mí es vital y ahí es la acción que se debió tomar inmediatamente porque eh obviamente todo lo que hemos escuchado muy técnico muy muy profesional excelente pero de eso lo hubiéramos evitado ¿No? Si es que eh si hubiera tomado las acciones eh preventivas inmediatamente ¿No? Lo que les mencionaba del del manifold ¿Ok? Es aquí donde se tiene que desconectar se arrea la manga obviamente la nave tiene que haber parado la descarga y para eso las naves tienen este el famoso shutdown que es un botón de parada emergencia corta la energía inmediatamente se para la bomba de descarga y se cierra manifold de buque y este eh se cierra la válvula mariposa del tren de mangueras y se arrea el tren de mangueras al mar ¿Ok? Eh después les quería mostrar también cómo más o menos funcionan estas válvulas que les mencionaba el marín brigaguay acá en su etapa inicial así está durante la operación de descarga el producto pasa por en medio de de esta válvula luego cuando se activa por tensión antes de que malogre el plan inmediatamente se rompen unos pines que están regulados a a cierta presión y se comienza a cerrar de tal manera que cuando se desprende se desprenden eh un lado del otro obviamente la operación se va a se va a detener va a demorar en volver a acoplar el 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 marín brigaguay o se tendrá que reemplazar de repente la operación demora un día más pero no afectamos el medio ambiente y eh todo lo que ya hemos escuchado que se ha afectado por esta operación ¿No? Eh Obviamente acá tenemos también para operaciones de monoboya eh mencionó el doctor eh Pariona el doctor Pariona mencionó que para las monoboyas son este obviamente más eficientes pero siempre está de por medio la responsabilidad de eh Siempre está por medio la responsabilidad del loading master ¿Ok? Y El 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 loading master En este caso Eh No tomó acción No tomó acción Lo que se debió hacer es Este lo que ya les mencioné Desconectar Arrear Y este Esperar que mejoren las condiciones Que la nave vuelva a su posición Para seguir actuando Eh Habló el doctor Pariona De que tenía un control radial Y ¿Qué nos pueden comentar de las operaciones? Eh O de las comunicaciones durante toda esta emergencia Eh No sé Me imagino que recién están implementando los los equipos de drones Porque Cuando salió en las noticias quienes nos alertaron De este evento fueron los ciudadanos de Ventanilla ¿No? La gente que vive Cerca a la orilla A la orilla Del mar Las playas Cerca a las playas ¿No? ¿Por qué no lo detectó ningún sistema Eh Tan sofisticado que tienen las Las empresas ¿No? Asimismo Mencionó Eh De la norma técnica de barreras de contención Que Eh Va a ser una obligatoriedad No sé si ya lo es Me parece Saludo Es esa norma técnica Muy brillante Me parece que es algo que Siempre debió Existir O estar Lo que me preocupa Es la norma técnica El loading master Y muring master La La 084 De según el acuerdo De directorio De APN Porque Habla de Oficiales de mar En el que son obviamente No estaba normado Es verdad Eh Pero son los más idóneos Para realizar O este Tomar las acciones Este En eventos no deseados Como el que se nos presentó Y Yo me pregunto Y le pregunto A la audiencia El capitán De una nave Que transporta Un millón de barriles De crudo No ha pasado Por todo un proceso De 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 capacitación Al igual que sus oficiales O sea No pensemos Que Que nombrar un capitán O un primer oficial Este Va a ser La solución definitiva ¿No? Mucho está En la Vamos a decir En cuanto se involucra El loading master En la operación Me ha tocado Ver operaciones En que el loading master Siendo oficial De marina No tenía Ni la menor idea De que color Era el diésel ¿No? Y Y no sabe Cómo funciona Una refinería Cómo Cómo trabaja Cómo es El movimiento De productos Cómo 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 Si una Refinería En En cuanto a Operaciones De carga Descarga La producción Que Que recibe Entonces Sería muy Importante Que se tenga En cuenta Eso Ahora la norma También habla De que Son oficiales De marina Los capitanes Y primeros Oficiales Con experiencia En hidrocarburos Los que tienen Vamos a decir La posibilidad De ejercer Este servicio A nivel nacional Hoy en día No hay ningún Capitán O primer oficial Que ejerza El servicio De Lodi Masters No hay ningún No hay ningún Oficial En A los ingenieros Que muchos Han estado trabajando Ahí En diferentes Terminales Dicen que deben Tener 10 años De experiencia Ingenieros Profesionales Titulados Colegiados Habilitados No van a tener Opción Porque Donde vas a Practicar 10 años Para recién Estar autorizado Por la APN Para ejercer El servicio Lodi Masters Solamente Solamente lo tienen Los oficiales De Marina Porque ellos Si navegan Y pueden venir Yo he navegado En tanquero Y puedo ser Puedo ser O ejercer La función De Lodi Masters Después A los señores De Rexol Todas las naves Para conocimiento De la audiencia Antes de llegar A un terminal O una empresa Privada Como Rexol Pasan por Un Betting O una inspección Va Sube el Betting Inspector En el puerto X Y ve en qué condiciones Se encuentra la nave Y hace una evaluación ¿No? Y Vamos a decir Que valida O descarta Si esa nave Puede llegar A A sus instalaciones Y operar Con seguridad En qué condiciones Están los equipos Y todo El 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 aparato Que se necesita Para que la nave Puede entrar En condiciones seguras Entonces Este ¿Qué pasó? ¿No? Si no fue eso Fue una Este Un evento Anómalo ¿Qué medidas Se debieron tomar De las cuales Obviamente Que el El evento No No habla de Dice Análisis Económico Social Ambiental No habla De la causa Raíz Que me hubiera Gustado Escuchar un poco más ¿No? También El doctor De APN Habló Del GIS Y Mencionó Algunas imágenes O mostró Algunas imágenes Me hubiera gustado Saber si es que Eso es tan igual Que el marine traffic Al que Muchos tenemos acceso Y podemos ver La ubicación De las naves O cuál es la diferencia Entre el GIS Y el marine traffic ¿No? Para ver Qué Soporte adicional Le da A todas estas Operaciones ¿No? Bueno Esos son mis Pequeños comentarios En base A la exposición Que he escuchado De brillantes panelistas O ponentes Eso es todo Ingeniero Que han estado Por parte del Estado A los representantes Por parte de la empresa Y diferentes instituciones Que han podido participar El día de hoy En este foro Así como también A la organización Del colegio de ingenieros A través del consejo Departamental de Lima Y especialmente Al capítulo De ingeniería ambiental Que se ha tomado el tiempo Para poder hacer Una remembranza De este trágico hecho Que sucedió En la costa peruana Pero que más allá De todo ello Debe llamarnos A la reflexión A hacer una crítica Constructiva Respecto a lo que Hemos hecho bien Y a lo que hemos De repente Hecho mal O nos ha faltado Para poder En un futuro Poder corregir Estos errores Y dentro De ello Pues Quiero hacer Algunas ideas Fuerzas Respecto A en principio La cultura preventiva Que tenemos En el país Creo que A nivel país Aún nos falta Muchísimo Respecto A la cultura preventiva Que podamos tener En los diferentes sectores De desarrollo O industria Que haya Sea hidrocarburos Minería Agricultura Pesca Etcétera ¿No? Cuando ocurren Este tipo De emergencias ambientales ¿No? He tenido La oportunidad De elaborar En el OEFA Y estar Directamente En campo Viendo este tipo De situaciones Supervisando Emergencias ambientales Y hay una Constante En todos estos Procesos De emergencias ambientales Que hay Desde ya Hace muchísimos años En el país ¿No? En el sector Hidrocarburos Y es ese ¿No? El factor De prevención Y también Cuando ya tenemos El efecto Pues De contaminación ¿No? Pos Pos Emergencia ambiental Pos derrame Nos falta también Desde mi punto de vista Muchísimo En cuanto a Cultura Correctiva En cuanto a la acción Correctiva Ya desde el momento Que se ha dado El derrame ¿No? Y esto quizás Viene por un tema Y pasa también Creo como lección Aprendida De desterrar El tema De que la prevención Para temas ambientales Y las acciones Correctivas Pues son un gasto Para las actividades O para la operación De hidrocarburos O sea el sector En donde se encuentre Sino que más bien Veámoslo como una oportunidad De tener Una industria De hidrocarburos Pues acorde A los estándares Internacionales Ambientales Y que tenga también Una mirada País Que cuando justamente Mencionamos El desarrollo De esta actividad Que efectivamente Puede estar sujeta Eventualmente A alguna Incidente ambiental Una emergencia ambiental Pero que sepamos De alguna manera Poder controlar La situación Cuando esta Se presente Dicho esto También Por parte Del estado Peruano Pues hemos Visto Que hay Una serie De situaciones Como oportunidad De mejora Y básicamente Centrando esto Un poco En la legislación Ambiental Que tenemos Y sobre todo También un comentario Que hacía desde el principio Cuando sucedió Todo el tema Del derrame Aquí en Ventanilla Y que la vengo También comentando Años atrás Es que Cuando se dan Este tipo de derrames Y no tenemos Una respuesta O una acción O una acción Inmediata Por parte Del directamente Responsable De esta situación Pues el estado Tampoco tiene Los mecanismos Hoy por hoy Para poder actuar De manera inmediata Vayamos más allá De la fiscalización Más allá De la supervisión Más allá De las muestras Ambientales Que se puedan tomar Una o mil muestras Es que hacemos En el momento O sea Eso como país Nos falta muchísimo Y vuelvo a repetir Lo que en algún momento También lo comentaba Con los colegas En los foros También previos En los eventos Que hubo justamente En todo este contexto Del derrame Y es cuando en algún momento Vino un representante De la EPA A dar una capacitación A un grupo De especialistas En el OEFA Él nos comentaba Que cuando este tipo De situaciones Se dan en Estados Unidos Pues la EPA Tiene la capacidad De actuar de manera inmediata Y luego pasar La facturación De lo que se ha gastado Pues para Efectos de contención Inmediata ¿No? Entonces Eso quizás Es una Una gran oportunidad De mejora Que podría darse Desde el estado Pero que va De la mano También O pasa Por la inversión Del estado Para también tener Los equipos O la tecnología Necesaria Para poder afrontar Este tipo De situaciones Entonces Ya cuando se ha dado Por ejemplo El derrame De petróleo Aquí en Ventanilla Ha demorado muchísimo Para poder tener Equipamiento Bueno Realmente Equipamiento O equipamiento En máquinas Ya sean Los skimmer O técnicas Fusionadas Complementarias De contención De hidrocarburos ¿No? Que sean Acorde Al derrame O acorde Al volumen Derramado De petróleo ¿No? Veíamos que En los primeros días Del derrame Se ha estado Utilizando Skimmer De muy Baja capacidad Muy pequeños Para la cantidad De volumen Derramado Que se había dado En el mar De Ventanilla Y definitivamente Esto a términos De ingeniería Pues resulta No ser eficiente Y eficaz Para poder contener Un derrame De esta magnitud Entonces Si bien se dieron Algunas medidas No se dieron Con los equipos Que realmente Correspondía Haber sido utilizados ¿No? Y eso también No quizás Porque la empresa No los quisiera utilizar Sino porque No los tenía implementado Y no los tenía Digamos a la mano Para poder ejecutar ¿No? Con este equipamiento Tengo entendido Que posterior a ello Se alquiló Se pudo contratar Equipos de mayor Capacidad Pero ya Luego de una semana Dos semanas De haberse efectuado Pues de emergencia ambiental Y eso nos debe llamar A una gran reflexión ¿No? Sobre todo también En la acción correctiva Que tenemos ¿Ok? Nadie nos quita Como le decía El ingeniero Roque Que vaya a haber Una situación Fortuita Eventual Como son los accidentes O los incidentes Son situaciones Que nadie quiere Pero que suceden Y es natural ¿No? En todo el proceso De actividad En general Pues sea el sector Que sea Estamos O existe la probabilidad El riesgo Que llamamos ¿No? Desde el punto de vista Del análisis De ingeniería El riesgo ¿No? Entonces existe Esa posibilidad Efectivamente De que puede haber Un derrame Pero más allá De eso Debe tenerse La capacidad De poder responder Ante un eventual Derrame Ante este tipo De situaciones Fortuitas Creo que Que eso debe Quedar claro ¿No? Para todos Los presentes En este foro De que nadie Quita pues La posibilidad De este tipo De acciones Dentro de un De un sector Productivo Pero tenemos Que estar preparados Para esa situación Tanto de manera Preventiva Como de manera Correctiva Y eso va a ayudar A que efectivamente Logremos Una respuesta Mucho más eficaz Eficiente Cuando este tipo De situaciones Se presenten Otra situación También que me llamó La atención Bastante Y creo que Que a todos Es que cuando se dio Todo este tipo De situaciones Comentarios De la población De por qué Nos aplica Tal tecnología De por qué No aplicamos Este método Esta planificación Para poder Contener el derrame También no teníamos Quizás una asesoría Externa ¿No? O experiencias externas De organismos Internacionales Que ya producto De toda esta situación Que suscitó Pudimos Analizar Y ver que Existen organizaciones A nivel Latinoamericana A nivel mundial De conglomerados De instituciones Que participan Dentro de estos Organismos internacionales Para poder Tener Lecciones aprendidas Y cuando estos casos Sucedan Poder brindar La asesoría técnica La capacitación Necesaria Para ver La mejor forma De responder Ante este tipo De emergencias También hay algo Que me parece Importante mencionar Y es el tema De Pasamayo ¿No? Pasamayo incluso Cuando como Colegio de Ingenieros Hemos podido Visitar o acercarnos Lo más próximo A esta zona Evidentemente Hay una situación De riesgo Para poder acercarse A esta parte De litoral Sin embargo Creo que Contamos con los Mecanismos necesarios La tecnología Para poder Y de todas maneras Llegar a A este tipo De lugares Donde de repente Es un poco riesgoso Para el ser humano ¿No? Incluso Hace poco Salió un reportaje De una ONG Que estaba utilizando Incluso drones submarinos Para hacer estas visitas Entonces Creo que La tecnología existe Creo que Es también Cuestión de voluntad Por parte De la empresa Repsol Que pueda Invertir En este tipo De tecnologías Y una planificación Correcta Y poder evaluar Estas zonas Que de repente Son de difícil Acceso Para el ser humano Pero que con Equipos Modernos Drones submarinos Drones aéreos ¿No? Equipos que puedan Verificar la zona Incluso Hacer un muestreo Que quizás Por la metodología De la toma de muestras Pueda no estar acreditada Quizás digo Porque justamente Hay todo Un vacío legal Para este tipo De situaciones También la norma No nos dice O sea Nos habla de que El laboratorio Debe estar acreditado Pero no nos habla De quien toma la muestra También debería estar acreditado O sea Hay un vacío Por ahí ¿No? Entonces Creo que la utilización De la tecnología En estos casos Se podría dar A nivel incluso De toma de muestras En lugares inaccesibles Para el ser humano Que implican Un riesgo mayor Por otra parte Por otra parte También había Un comentario Que escuché Respecto a la Remediación ¿No? Porque mucho Eso es lo Lo que se escucha Lo que los especialistas También comentan ¿No? Respecto a la Remediación ambiental A la Bioremediación Sobre todo ¿No? Entonces Se decía Que se está haciendo Acciones de limpieza En este momento Y que eventualmente Cuando estas acciones Ya no sean efectivas Van a pasar a formar Parte de un plan De remediación Entonces Creo que la Orientación no debe Ir nunca a hacer Lo mínimo posible Sino a hacer Lo máximo posible Lo mejor posible ¿No? Cuando alguien Quiere hacer las cosas Y las quiera hacer bien Definitivamente invierte Todos los recursos Y utiliza de manera Paralela Todas las Los recursos necesarios Para poder Salir de una situación Crítica ¿No? Y poder salir Adelante de ese momento ¿No? Entonces En este caso Yo creo que Las acciones De bioremediación No están alejadas Y se complementan Más bien Con lo que ya se ha venido Haciendo Que son las acciones De limpieza ¿No? Entonces Incluso en estas zonas De pasamayo Donde quizás Es inaccesible Hoy Ok Utilicemos En todo caso Acciones de bioremediación O de biosimulación De bacterias Microalgas Que hay estudios Que están Ya desarrollados ¿No? Y que en todo el Pacífico Se encuentran pues Microorganismos Que son capaces De degradar Los hidrocarburos ¿No? Y que con la incorporación De nutrientes En estas zonas Podemos Bioestimular el crecimiento De estos microorganismos Y puedan de manera complementaria A lo que ya se está haciendo Que es la limpieza ¿No? En mecánica Manual Poder también Poder ayudar Al mejoramiento De la calidad ambiental Del cuerpo de agua A través de esta técnica Finalmente También quiero hacer Remembranza A una de las últimas frases Que dijo la viceministra ¿No? Respecto a la defensa De los derechos Fundamentales Dentro de todo este Del entendimiento ¿No? De lo que también dice Nuestra constitución política Respecto A tener un ambiente O el derecho A tener un ambiente Sano y equilibrado ¿No? Definitivamente Es un punto importante Y pese a que ha habido Todo un proceso De evaluación De mejoras En lo que viene a ser Los riesgos ambientales Hoy por hoy Incluso las guías Del NINAM Respecto a riesgos ambientales Ante una emergencia O un posible impacto Toman en cuenta A lo que viene a ser El entorno humano ¿No? Anteriormente teníamos Pensado quizás Que los riesgos ambientales Hablaban solamente A nivel de componentes ambientales Suelo Agua A aire Pero no como fin supremo Entender que el cuidado Del ambiente Y la evaluación De todos los impactos Tiene como fin supremo Pues no solamente El ambiente Digamos a nivel de componentes Suelo, agua y aire Como lo repito Sino que tiene como fin supremo Respetar ¿No? La calidad La salud Del ser humano Y cuidar justamente Ese ambiente Para el ser humano Y su correcto desarrollo ¿No? Dentro de lo que ya mencioné Que es un ambiente sano Y equilibrado ¿No? Entonces es una idea Fuerza importante Puesto que Ha habido una afectación También no solamente Al componente A los componentes ambientales Sino una afectación Al entorno humano A las A las empresas A los comercios A la salud De las personas Que están en toda esta zona De afectación Y que definitivamente También debemos analizar El impacto Que se ha tenido ¿No? Hace dos días Vi un reportaje En TV Perú Y definitivamente La economía En toda esta zona Se ha visto afectada Y también Vayamos a la reflexión De todo esto Y a la compensación Que debe haber Con toda esta afectación A nivel del entorno humano Finalmente Recorrido En la Amazonía Peruana Zonas impactadas Con derrames De hidrocarburos De uno o dos años De antigüedad Y que hay zonas Que por la temporada De lluvias Pues se inundan Y aparentemente No hay contaminación Pero vamos En época seca Y pues toda la parte De seguimiento ¿No? En todos estos canales O cuerpos de agua Aún persiste La contaminación Entonces esto mismo A nivel de un cuerpo marino Sucede ¿No? Entonces A nivel del sedimento marino Puede Aún estar presente Esta contaminación Y quizás Más que poder Creo que la evidencia Y yendo a hechos objetivos ¿No? De las personas Que día a día Viven esta realidad Que son los pescadores Las personas de la zona Pues Y que ellos Quizás no tienen Una fotografía Al momento Como pueden ser Los laboratorios Y los especialistas Que van a tomar la muestra Sino que conviven Día a día Con esta situación Y pues están más expuestos A poder evidenciar La contaminación Que eventualmente Por las mareas Por los oleajes Remueven el fondo marino Pues y afloran Estas trazas De hidrocarburo Entonces Creo que es importante Entender esta situación Para poder llegar A un entendimiento Porque hoy día Tenemos dos posiciones Pues contrapuestas En donde El Repsol Menciona que pues No hay contaminación La mayoría De las muestras Que ha tomado Salido debajo Del ECA ¿No? Entonces Pero recordemos Y entendamos Esta posición De Repsol Desde el punto de vista Que las muestras ambientales Generalmente son Una fotografía Del momento ¿No? Y por otra parte Tenemos La posición Del Estado peruano ¿No? A través de su organismo Competente Del OEFA ¿No? Que está encargado De toda la recolección De muestras En todo este contexto Y que pues todavía Tiene una persistencia ¿No? De acuerdo a los resultados Que se han emitido ¿No? De todavía un número Importante y considerable De playas afectadas Y quizás Como tercera posición También No menos importante Pero que quizás No cuenta Con los mecanismos Digamos Tener un laboratorio Acreditado Tener los resultados De ensayo De unas muestras ambientales Porque definitivamente No tienen La potestad De repente Ni la economía Para como asociación De pescadores Poder Generar este tipo De evaluaciones Pero que el día a día Les demuestra a ellos Que aún persiste La contaminación Y que si quizás Hagamos O hiciéramos Un acompañamiento Con ellos Aún encontraríamos Puntos de contaminación Como lo ha encontrado El organismo De evaluación Y fiscalización ambiental ¿No? Y más allá de todo eso También Tuve la oportunidad De ir hace dos meses Y a parte De las zonas impactadas Como parte De un seguimiento También con una ONG Y efectivamente Hay zonas Donde en los primeros momentos Del derrame Como también Lo pudimos evidenciar Como colegio De ingenieros ¿No? En las visitas Que tuvimos Vimos un mal manejo Respecto A la limpieza Que se estaba haciendo ¿No? Entonces Prácticamente Estaban combinando Arena contaminada Sobre terreno natural Arena limpia Y generando una contaminación Mayor a la que ya existía ¿No? Y por Por fuentes De alguna manera De estos pescadores Que me indicaron Pues Que había zonas Donde se había Básicamente tapado Con arena Toda esta contaminación Bueno Ya no se notaba ¿No? Aparentemente Fuimos a esas áreas Donde ellos Me indicaron Y efectivamente De manera organoléptica Aún Se siente presencia Pues de hidrocarburos ¿No? Ese olor característico Que tiene Cuando haces una pequeña Calicata De un metro Metro y medio ¿No? Entonces Ha habido ciertas situaciones Malas prácticas Que definitivamente Sean O tienen consecuencias A futuro Al día de hoy Y que debemos Identificar No solamente Este tipo De malas prácticas Que se han dado Para poder corregir Y de cierta manera Poder Identificarlas Y remediar O limpiar Estas áreas Donde ha habido Arena contaminada Y que simplemente Se ha tapado ¿No? Pero también A nivel De todas las acciones Que se ha venido dando ¿No? Entonces No solamente Con este tipo De situaciones particulares Que como experiencia Les comento Sino también A nivel De las muestras ambientales Que se puedan tomar Y tener muy en cuenta Pues Lo que nos comentan El día a día De las personas Que están en las zonas Afectadas Y que quizás Son las que Tienen una mejor lectura Porque tienen el impacto Directo Todos los días Cuando desarrollan Sus actividades Entonces son ideas Fuerzas Que quería mencionar El día de hoy Para que nos lleve A la reflexión A una crítica constructiva Y que siguiéramos Pues en todo este proceso De poder Salvar Esta situación Que se ha dado Y llevar a los mecanismos A la utilización De tecnologías Tanto sea La bioremediación La limpieza Pero que finalmente Este impacto Que ya ha tenido Del derrame en Ventanilla Pueda ser Lo menor posible ¿No? Y ir menguando Pues todo Toda esta serie De situaciones Colaterales Que ha traído Muchas gracias Por la invitación Muchas gracias Con Manuel Chupitas Por estos excelentes Aportes A este A este foro A un año Del derrame de petróleo En el mar de Ventanilla Bueno Antes de pasar Al último Al último Este Panelista El ingeniero Elmer Jesús Nieves Queremos Agradecer A nuestra Decana María del Carmen Ponce Mejía Quien nos está acompañando Por ahí desde temprano Y muy interesada En el evento Y también Lo vamos a tener En un momento Para poder Este Darnos las palabras De clausura Dicho esto Doy el pase Al ingeniero Elmer Jesús Nieves El ingeniero Tiene Siete minutos Como máximo Para poder Exponer Sus comentarios Pedirle Disculpas A A los participantes Es un tema Súper interesante Y bueno Nos hemos excedido Un poquito con el tiempo Adelante Por favor Elmer No hay problema Cari Gracias Buenas noches A la decana También Por estar presente En este evento Felizaciones a Marco Y a todos Su directiva Este evento Se ha desarrollado Muy Muy bueno Tenía un desarrollo Muy bueno De los entes Principales Lamentamos La verdad Que no esté El ministerio De la producción Algún representante Del ministerio Que nos pueda Un poco Ayudar A agradecer Algunos temas Como tema De pesca Tenemos Algunos puntos Que no se han tocado En esta exposición Se ha tocado Bastante El tema Ambiental Sin embargo El tema social Y económico Es poco lo que se ha visto ¿Cuánto o cómo se está recompensando A la gente que ha sido afectada? Que son principalmente los pescadores Y bueno Las demás actividades También ¿Cuánto tiempo está paralizado? Las actividades Paralizadas Las actividades en ventanilla ¿No? Y que prácticamente Los pescadores Han dejado Esa actividad Para dedicarse A otras Que al final Perjudican a la población Porque son Estos pescadores Los que ayudan A que haya Una oferta De alimentos Pesqueros Y acuícolas En estas zonas ¿No? Y esta población Puede acceder Al menos A precios competitivos Entonces ¿Cuánto se está afectando? Escuchamos decir A la viceministra Que Se está haciendo Un estudio De valoración Que podría estar Para septiembre La verdad Que es demasiado tiempo Porque Es increíble Que no se ha hecho No se ha hecho nada Nos preguntamos Si no se ha hecho nada En tema de valorización O valoración En el año Que ha pasado ¿No? ¿Cuánto está perdiendo Esta actividad económica? ¿Cuántas personas Son afectadas? ¿Cómo está respondiendo Repsol? Sé Por otras fuentes Que ha estado respondiendo Con algunos 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 De dinero Me parece Pero Se necesita saber Con exactitud Cómo Cuánto Se pierde Y cuánto Y cuánto Es lo que Tiene que Responder En este caso ¿No? Lamentablemente Esta zona Provee Al consumo Humano Y es la que Ha sido Más afectada Más o menos En el 8% Del total Nacional De productos Pesqueros Ventaní Ha sido La que Donde se ha Prolongado El mayor Impacto Y la zona Y la zona De pasamayo Y esta zona Que es Poco accesible Para la limpieza Justamente Son la zona De donde Se extraen Cangrejos ¿No? Que es Uno de los mayores Recursos Entre otras Especies Que se sacan De esta zona Peñosa Para poder Comercializarlo En los restaurantes Y mercado Entonces Produce Debería Tener Un número De pescadores Identificados En esta zona Sin embargo Se sabía Que al inicio Los números Eran Inciertos Y fueron Variando También No se tiene Identificado A todos los Pescadores Artesanales Finalmente Se dice Que hay 3.500 Muchos Dicen Que hay Más Hay Los pescadores De Ancón Los pescadores De Ventanilla ¿No? Santa Rosa Chancay El puerto Paralizado No solamente Se afectaron Los pescadores Artesanales De orilla Sino que Los pescadores Artesanales Que venían Con embarcaciones Y querían Descargar En Ancón También Fueron Afectados El impacto Nacional Que tuvo Este derrame De petróleo Fue Increíble También Porque se redujo El precio Del pescado La gente No quería Consumir Pescado Porque pensaba Que todo El pescado Que venía Estaba contaminado Los que Donde se notó Con mayor fuerza Fue en Huacho Y en Pucuzana El precio En ese tiempo Comenzó a salir El bonito Y la caída De precios Fue increíble Entonces Hay una afectación Bastante fuerte Por estos eventos Que Que de verdad Debemos mejorar En la forma De controlarlos Porque no es posible Que tengamos Un plan De contingencia Y Hayamos Tomado Medidas Ya cuando esta mancha Se ha extendido Hasta Chancay Entonces Hay mucho Que mejorar Ya Se han dicho Por varios De los Colegas Que hay cosas Que mejorar En este tema El cuidado Durante la descarga Así que necesitamos Que también produce Se involucre En este tema Y pueda Apoyar A la parte Social Que es La que también Debe estar Afectada Registrada Y con una base Línea base En estas herramientas De gestión ambiental Que tiene La empresa Repsol ¿De cuánto tiempo También está esta línea base Que figura En la En estas herramientas De gestión Eso también es un tema Que debería estarse Actualizando Permanentemente Entonces Hay varios puntos Que se han dicho No quiero volver A repetirlos Pero el impacto Social Es uno De los puntos Que debe Atenderse Muchas gracias Gracias Muchas gracias A ti Elmer Sin duda Este El tiempo Nos ha quedado Muy corto Ya es Las 10 de la noche No comenzamos A las 6 De la tarde Son 4 horas Que estamos En este foro Realmente Las presentaciones Gracias Gracias. Buenas noches, se me congeló la pantalla, pero he ingresado por el celular. Bueno, ya estamos al final de esta conferencia, me gustaría ceder la palabra a nuestra decana del Consejo Nacional, del Colegio de Ingenieros del Perú, Ingeniera María Carmen Ponce, para que nos brinde las palabras de cierre. Ingeniera María Carmen Ponce, por favor, no sé si me escucha y puede tomar las palabras. Sí, Marco, te escucho muy bien. Gracias, gracias. Bueno, este foro ha sido muy interesante, ¿no? Ya que ha habido un análisis económico, social y ambiental de lo que ha sucedido hace un año, pues, en este derrame de petróleo en el mar de Ventanilla. Bueno, agradecer primero a todas las organizaciones, instituciones que han participado, también a los panelistas. Agradecer también al capítulo de Ingeniería Ambiental, ¿no? A ti, Marco, felicitarte y también a todo tu equipo, ya que han conducido muy bien este foro, ¿no? Y sobre todo las personas que han intervenido, representando a sus instituciones, y como te digo, los panelistas, pues, han dejado muy claro que este tipo de eventos puede suceder, pero también hay que preverlos. Es muy importante la prevención, y hemos aprendido, ¿no? De que si no prevenimos, y si por ahí un segundo estamos como desubicados, pues, va a haber este tipo de contaminación a nuestro ambiente, que ahora ha sucedido en el mar de Ventanilla, y que ha perjudicado a muchos pobladores, a toda la ciudadanía, ¿no? Todos, directa e indirectamente. Pero lo más importante es de que hemos aprendido que va a pasar tiempo para poder recuperar nuestro mar como era antes, ¿verdad? Entonces, este, como les decía, hay que prevenir, y bueno, ahora vamos a tratar de recuperar, pero ese tratar de recuperar, pues, no sabemos cuándo llegará a esa recuperación total, tal que de repente ya va a ser imposible, ¿no? Entonces, todos, todos hemos perdido por este accidente, ¿no? Entonces, como siempre se dice, a veces hay accidentes que no se pueden evitar, pero sí podemos aprender a prevenir, tratar de aprender y tratar de lograr. Entonces, agradezco nuevamente, Marco, de que hayamos hecho este análisis, que estas empresas, o mejor dicho, estas empresas, o mejor dicho, estas organizaciones, hayan puesto de sí y hayan dicho todo lo que han podido analizar, como les decía, para aprender. Entonces, nuevamente, agradecida a todos los que han participado, y bueno, debemos seguir haciendo este tipo de análisis, de foros, seminarios, conferencias, para seguir aprendiendo y apoyando a la sociedad en todo lo que se presente y que tengamos nosotros como ingenieros que dar soluciones. Gracias. Muchas gracias, ingeniera María Carmen, ¿no? Usted sabe que nuestro compromiso es con el colegio, con la sociedad, y ahí vamos a estar siempre, ¿no? Tratando de apoyar y minimizar las brechas que existen en el país, ¿no? Y tratando de prevenir como usted mismo lo ha dicho. Muchas gracias por sus palabras, y con estas últimas palabras suyas, ya damos por terminado este foro, a un año del desastre, ¿no? De derrama de petróleo en el mar de Ventanillas. Muchas gracias a todos, cuídense mucho. Gracias. 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 Gracias por ver el video.